Carlos Pérez con el 32, Marlon Medranda con el 26 y Carlos Arboleda con la camiseta 37. Medio sector con José Luis Cazares con el 20, Emanuel Torres con el número 70, Diego Armas con el 8, adelante con Jair Castillo con el 33 y Gastón Ponce, camiseta número 7, Daniel Flores Paez pida la mejor. Baterías Kaiser, más garantía, más tecnología, más ecología, más calidad, más duración, más rendimiento, la campeona de las baterías, White Ambos Cruz, Cazares, el transporte puerta a puerta, puntualidad, responsabilidad, utilice nuestro servicio, encomiendas 0998, 97, 81, 50 para su ruta Ambato, Quito, Quito Ambato, White Ambos Cruz, la calidad se impone para mirar con claridad las jugadas óptica Intrandina, que ofrecemos lentes de contacto, Facebook, más líquido y estuche por 17 dólares, examen computarizado, más armazón, más duras por 20 dólares, además armazones y gafas de las vejales, barcas en óptica Intrandina, en Ambato, Martínez y Juan Benito Vera, en Río Bamba, Calle La Rea, entre 10 de agosto y Huequil, estamos en dieto desde el Estadio Universidad de Indoamérica, Bella Vista, la información para los oyentes en la radio de toda la vida, atención a la escuela de capacitación del sindicato de choferes de Izamba, anuncia matrículas abiertas, licencias tipo C y D, regular y convalidado, e convalidado, horarios patutino, nocturno, fin de semana, examen psicosensométrico, sensométrico, personal calificado, cancha deportiva, parqueadero, más información en la escuela de conducción, calles de Taliz Sancho y Ricardo Callejas, en la parroquia Izamba, Migracol, el centro de medicina deportiva, terapia del dolor, terapia pediátrica, psicología, terapia de lenguaje, estimulación temprana y terapia acuática para sus bebés, contamos con la primera sala multisensorial del centro del país, Migracol, Rodrigo Pachano y el Carrizo, frente al parque infantil de Atocha, realizamos convenios con clubes y con ligas barriales, Carnaval Brasileiro, Autorepuestos Universal, tienes un Corsa, un San Remo, un Pia Duro, en tu carro brasilero, ponle repuestos 100% brasileños, ¿qué más puedes pedir? Garoto, repuestos originales, premios y sorpresas en un solo lugar, Autorepuestos Universal, importaciones en la avenida El Rey, y Kispicacha, informa Radio Centro con textiles Ramos, su distribuida textil a otro nivel, teras importadas, nacionales, gabardina, atención personalizada, con nuestro amplio showroom, nuestras ejecutivas de ventas en textiles Ramos en Perigueo, Calle Antonio Clavijo y Juan de Velasco, a una cuadra del hospital, guíese por su rótulo, está presentando base sport, vas a disfrutar la pasión futbolera, la piel redondillo, vas a ser un goleador con detalles de pasión, base sport, en la Manolita Sáenz, en San Antonio, y en Plaza Cumbaya, Don Roosevelt. Estamos estableciendo la ficha del encuentro, alineación del club Sport MLE, para el partido acá en el estadio, Universidad de Indoamérica, Bellavista, ante técnico universitario, atención, MLE entra al terreno de juego, con Pedro Ortiz en la puerta, con el número doce. El doce Pedro Ortiz, para nuestro gusto, el mejor golero del campeonato ecuatoriano de fútbol, jugando como ecuatoriano, o inclusive por encima de los extranjeros, Pedro Ortiz, gran temporada hasta el momento, con el número doce. Vamos a la línea defensiva del equipo millonario, por la derecha juega Romario Caicedo, con la camiseta número catorce. El veterano ya de treinta años, Romario Caicedo, con el número catorce, titular inamovible por derecha. En el centro aparece, como de costumbre, Aníbal Leguizamón, ya lleva, me parece, tercera, cuarta temporada en el EMELEC, número dos, para Aníbal Leguizamón. Cuarta temporada, Roosevelt de Aníbal Leguizamón, con el número dos, comandando la saga del EMELEC. Lo acompaña en esa posición, Luis Fernando León, segundo año consecutivo, con la camiseta del equipo millonario, Luis Fernando León, número veintisiete en su espalda. El plamante bachiller de la República, esta semana se graduó justamente del colegio, Luis Fernando León, con el número veintisiete en la saga del EMELEC. Y se le ratifica sobre el costado izquierdo, al ex Universidad Católica, Gustavo Cortés, él actúa con la cazaquilla número quince. El número quince, Gustavo Cortés, que va mejorando su desenvolvimiento por costado izquierdo, siendo permanente abastecimiento para los delanteros. Vamos al medio campo del equipo guayaquileño, con Cristian Herbes, número cinco en su espalda. Cristian Herbes es el único volante central que pone EMELEC, siempre hace un módulo táctico de cuatro uno, cuatro uno EMELEC, y en esta oportunidad, el uno del medio campo, el cabeza de área, es Cristian Herbes con el número cinco. Marcelo Meli, otro jugador argentino, número ocho en su camiseta, juega de titular esta noche acá en Ambato. Marcelo Meli, este juega por izquierda, más o menos en una posición de interior, tirado a la banda, Marcelo Meli con el número ocho. Rodrigo Rivero, también aparece en la nómina titular del equipo millonario, tiene la cazaquilla número once Rivero. Lo mismo hace Rivero por el otro costado, siendo un interior, pero lanzándose al ataque hacia el sector extremo, el once Rivero completa, ese tridente del medio campo. Aparece también Juan Pablo Ruiz, ex integrante del del fin de la ciudad de Manta, Juan Pablo Ruiz en su primera incursión con la camiseta del equipo millonario, número diecinueve para jugar este partido. Asimismo, Juan Pablo Ruiz es el enganche del EMELEC, el que no tiene mucha responsabilidad de marca, y más bien de generación de fútbol, el diecinueve Juan Pablo Ruiz. Adelante lo tendremos a Washington Corozo, número siete en su camiseta. El manchita Corozo es este, no el número siete, que va a ser segundo delantero en el club Sport EMELEC, jugando y viniendo desde atrás para acompañar al delantero punta. Y el técnico lo ratifica a Facundo Castelli, para que comande el ataque con el número nueve en su espalda. El goleador, entre comillas, es el EMELEC, con tres anotaciones, es Facundo Castelli, el comando el ataque con el número nueve. De corrido, Pedro Ortiz en la puerta del cuadro millonario con el doce, Romario Caicedo en la defensa con el catorce, Aníbal Leguizamón con el número dos, Luis Fernando León con el veintisiete, y Gustavo Cortés con la cazaquilla quince. Medio campo con Cristian Herbes con el cinco, Marcelo Meli con el número ocho, Rodrigo Rivero con el once, Juan Pablo Ruiz con el diecinueve, adelante con Washington Corozo con el número siete, y Facundo Castelli con el nueve. Así está la integración titular del representativo millonario, Daniel Flores Paez, vida la mejor. Baterías Caicedo la campeona de las baterías Agro Sierra, cultivando ideas para el agro, somos importadores, formadores y distribuidores de fertilizantes para el sector agrícola, que es la esencia para garantizar una producción de cultivos saludables y rentables. Pregunta por nuestro amplio de portafolios y productos en tu albacén de confianza en todo el Ecuador, en nuestra página www.agrocierrapertilizantes.com, ecuafuturo cooperativa de ahorro y crédito, apoya tu negocio, emprendimiento, créditos aprobados en veinticuatro horas, inversiones con la mejor tasa de interés, ecuafuturo cooperativa de ahorro y crédito, en Ambato y San Vaquito, Notizaleo Salcedo y Río Bamba, www.ecuafuturo.com, economista Marco Terenchana, gerente general, Kumo Tire, las llantas que recorren más kilómetros en Comercial Cisderos por la compra de cuatro llantas en todas las marcas, usted recibe descuentos espectaculares, además en llantaje, inflada con nitrógeno y vanceo, en Kumo Tire, mantenemos los mismos precios y el doce por ciento deriva, Comercial Cisderos en la vereda Bolivallana, junto a la línea Ferria, Opticaluque, problemas visuales, Opticaluque en Ambato, tecnología de punta marca a la diferencia, examen visual computarizado, retroiluminación, paquimetría, recuerda, salud y visión en tus ojos, en Opticaluque, Sucre y Quito, junto a la gobernación, Sucursal 1, Bolívar y Montalvo, frente a la iglesia catedral, Sucursal 2, Eina Ceballos y Quito, y próximamente, Eina Ceballos y Mariano Eues, aquí está la información con San Francisco, Paga la Luz, Agua, Teléfono, Internet, Matriculación Vehicular, Municipios, absolutamente todo, San Francisco, Realízalo en todas las agencias, desde tu Sanfra Móvil, más cercano, tenlo todo con San Francisco Limitada, gracias Speed Internet, la velocidad y el entretenimiento, están en tus manos, disfruta el internet más rápido y estable, 100% fibra óptica, el mejor contenido local, nacional e internacional, que solo lo encuentras en Speed y TV, llama ahora al 099-450-50, y descubre por qué, la velocidad y el entretenimiento, están en tus manos, en Educitia, una plataforma global de aprendizaje, en línea con clases, y vivo y sin costo, descubre nuestro portafolio de diplomados, en www.educitia.com, Don Rusper Manjarrés, Arbitraje para completar la ficha del compromiso, de esta tarde, acá en el Estadio Universidad de Indoamérica, Bellavista, Roberto Sánchez, es el central Patricio, Roberto Sánchez fue designado, durante la semana, como juez central para este partido, asistente uno, el señor Denis Guerrero, a él lo veremos correr por acá, por la raya de la tribuna, Denis Guerrero participa como asistente uno, en este compromiso, Ricardo Valdivieso, fue designado como asistente número dos, Ricardo Valdivieso, él estará trabajando por allá, por la raya de la preferencia, asistente número dos, cuarto árbitro, el señor Cristian Arizaga, Cristian Arizaga va como cuarto árbitro del compromiso, el principal en el bar, es el señor Brian Loaiza, y como asistente de bar, Anthony Díaz, así completamos entonces la ficha, del encuentro técnico universitario, frente a MLE, Estadio Universidad Indoamérica, Bellavista, penúltimo partido, en la jornada número siete, del campeonato ecuatoriano, Rey León, pida la mejor, Baterías Kais, la campeona das baterías, quieres comprar, vender, arrendar, llegamos con negocios seguros, asesoría, financiamiento, directo, tasas preferenciales, la más alta, plusvalía, Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios, en Ambato y Montalvo, y doce de noviembre, con Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios, la del abogado, todo es posible, las mejores propiedades, las encuentras en www.luisalfonsochangop.com, Universidad Indoamérica, vamos a crear nuestra propia historia, porque para cambiar sus historias, primero decidimos cambiar la nuestra, matrículas abiertas en grado, más información, www.indoamerica.edu.c, Universidad Indoamérica, crea tu propia historia, Poer, la supercaboneta del 2024, la gasolina y diésel, con la garantía de ambacar, poder, más elegancia, más estilo, igual Poer de Great Wall, tu salud oral, en las mejores manos, Aurum, estética dental, tomografía, rayos X, elaboramos y personalizamos, tus prótesis dentales, con tecnología, CalCan, prótesis terminadas de una hora, doctor Javier Ochoa, especialista en implantología, y estética dental, está informando Radio Centro, la radio de toda la vida, don Russo, el manjarres, emergentes en técnico universitario, atención, Darwin Cuero, camiseta número 22, Milton Maciel, número 10 en su espalda, Rodrigo Ruiz Díaz, con el número 9, Edison Armando Caicedo, volante de marca, hoy se queda en banca, con el número 13, Jefferson Caicedo, segundo año consecutivo, y todavía le seguimos esperando, al Jefferson Caicedo, de hace cuatro temporadas, tiene el número 61, William Ceballos, Cañón, número 40, también para la media cancha, de técnico universitario, Jason Folleco, para la parte ofensiva, número 19, banca de alternantes del rodillo, Juan David Jiménez, colombiano, cuarto año consecutivo, en técnico universitario, número 21 en su espalda, Brian Nazareno, quien el año pasado, fue pilar fundamental, de la campaña del nacional, hoy calienta banca, en técnico universitario, Nazareno tiene la cazaquilla, número 66, Anderson Naula, recién contratado, por técnico universitario, sigue en la banca, y tiene el número 25, y cerramos la nómina, con Tito Valencia, con la cazaquilla, número 27, Tito Valencia, para el sistema defensivo, de técnico universitario, el equipo que juega como local, esta noche, en el estadio, Indoamérica, Bellavista, Daniel Flores Paez, pida la mejor, baterías Kaiser, la campeona de las baterías, aquí estamos en Radio Centro, la radio de toda la vida, a nombre de Uniandes, la universidad más grande, de Ecuador, ofrece, innovación médica, con la adquisición, de simuladores, de alta tecnología, para una enseñanza, con excelencia académica, en nuestra facultad, de ciencias médicas, consultas en, postulación, arroba, Uniandes, edu.es, Uniandes, proyectamos lo mejor de ti, utilice, la app, Kikwashi, podrá realizar transferencias, pagos de servicios básicos, pagos de tarjetas de crédito, recargas móviles, descarga nuestra app, Kikwashi móvil, en tu celular, disponible, en Google Play, y App Store, unidos en la nueva era digital, Magister Juan Amtagana, gerente general, prepárate para el éxito, en el Issste, en solo 10 veces, obtén el título, de tercer nivel, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, ven al Issste, matrículas abiertas, en la Bolívar, entre Castillo y Quito, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, en el Issste, White Tambors Tour, clase del transporte, puerta a puerta, puntualidad, responsabilidad, utilice nuestro servicio, encomiendas al 0998, 978150, la calidad se impone, Don Roosevelt y Doctor Polo, en Radio Centro, la radio de toda la vida, emergentes en Emelec, Gilmar Napa con el 1, Joao Quiñones con el número 88, el venezolano Alexander González, tiene el número 21, Roberto Garcés con el 25, Cristian Valencia con el 36, Maicon Solís, ex nacional, ex Macará, Mucucruna también, Orense de Machala, número 28 para Maicon Solís, Richard Borja, número 55, Ricaurte tiene la cazaquilla 10, John Jairo Sánchez, que la semana pasada fue titular, hoy se queda en banca con el 13, Tony Chamba, número 30 en su espalda, Jaime Ayobí, la yoya con el 17, y Brian Carabani, con la camiseta número 24, así completamos las nóminas de los dos planteles, para el encuentro, acá en el estadio, Universidad Indoamérica, Bellavista, Patricio Edmundo Mantilla, en Radio Centro, la radio de toda la vida, le voy a dar una mala noticia, lincha, que no está en el estadio, el partido está empatado, pues, si el local es el técnico universitario, y están empatados, entre las bateas, oriental y occidental, tas con tas, tas con tas, emelec y técnico universitario, yo pensé, que iba a golear técnico universitario, en asistencia, cierto que la preferencia, es un poco, para los rojos, pero, el emelec, trae muy buen, buen acompañamiento, Polo, si señor, muy buena asistencia, de una de las hinchadas, que se dice, es de las más fieles, del púdol ecuatoriano, pero ojo Patricio, ojo Patricio, una alerta, y una oportunidad, para el hincha del técnico universitario, que suele llegar, al filito del partido, entonces, la expectativa está, en que los del técnico, sigan llegando, y llenen, por lo menos, su batea de la oriental, de las formaciones, sacamos como conclusión, que el profesor Vélez, se decanta, por mantener la línea de tres, es difícil, Patricio, cambiar, después de dos, tres años, que viene con ese módulo táctico, el técnico universitario, cambiar a otra modalidad, con otra forma, hace tres, cuando ataca, cinco, cuando defiende, ahí es muy importante, el despliegue, los carrileros, pata por derecha, arboleda por izquierda, tienen que ser, abastecedores, permanentes de ataque, caso contrario, con los dos, del frente, que son, Jair, Caicedo y Ponce, no alcanza, y tampoco va a alcanzar, con el despliegue, que pueda tener, el medio campo, comandado por Diego Armas, entonces, el módulo más, debe ser, ofensivo, jugando en Bellavista, jugando de local, tiene que interpretarse, de esa manera, en cambio, el Menech, lo dicho, hace, lo que siempre hace Hernán Torres, poner cuatro en el fondo, un volante de contención, cuatro de equilibrio, y un atacante, nete, que es Castelli, Patricio Mundo, Antigio, en Radio Centro. El hincha de técnico universitario, se acostumbra a entrar, prácticamente, a la hora del arranque del partido, allí, se va a poner en ventaja, tenemos la esperanza, de que esto ocurra, y van saliendo, los integrantes del bombillo, se mueven ya, frente a la tribuna principal, los de la banca, a su lugar, mientras tanto, los del equipo eléctrico, están ya frente a la tribuna, señoras y señores, la jornada número siete, por Radio Centro, la radio de toda la vida, cómo está la fecha siete, Roosevelt Manjarres, pida la mejor. Baterías Kayser, la campeona de las baterías, la fecha siete, comenzó con un empate en Machala, dos para Orense, dos para Muchugruna, ayer, Aucas le derrotó, por el marcador, de tres goles a cero, a Cumbayá, ayer, en Quito, estadio Atahualpa, uno para Nacional, dos para Liga Deportiva Universitaria, mientras tanto, que en la noche, ayer, Barcelona, le derrotó, por el marcador, de cuatro goles a cero, a Deportivo Cuenca, hoy, Independiente del Valle, tres, Libertad del Hoja, cero, hoy, Delfín cero, Universidad Católica dos, está para jugarse ya, el partido técnico universitario, en el ELEC, y cerramos la fecha mañana, desde las siete de la noche, en el Olímpico de Ibarra, Inbabura frente al representativo de Macará, equipos a la cancha, Daniel Flores Paez, siempre con óptica interandina, óptica interandina, tenemos las mejores luras, con filtro azul, para protección de computadoras, crédito para instituciones, óptica interandina, en Ambato, Eira Martínez, y Juan Benigno Vera, en Río Bamba, calle La Rente, 10 de agosto, Iguegil, óptica interandina, para mirar las cosas como son, atención, la escuela de capacitación del sindicato de choferes de Izamba, anuncia matrículas abiertas, licencias tipo C y D, regular y convalidado, he convalidado, horarios, matutino, nocturno y fin de semana, más información, en la escuela de conducción, calle de Tariz Sancho y Ricardo Callejas, en la parroquia Izamba, Miracol, el centro de felicidad deportiva, Terapia del, somos especialistas en el tratamiento de lesiones deportivas y traumatológicas, Miracol, en la Rodrigo Pachano y el Carrizo, frente al parque infantil de Atocha, realizamos convellos con clubes y con ligas barriales, Carnaval Brasileiro, Autorepuestos Universal, ¿quieres un Corsa, un Sanremo, un Fiat Uno? En tu carro brasileiro, ponle repuestos 100% brasileiros, ¿qué más puedes pedir? Garoto, repuestos originales, premios y descuentos en un solo lugar, en la tradicional agencia, Avelina el Rey, Kispicacha, Autorepuestos Universal, importaciones, un universo de repuestos a tu alcance, no olvide, Kumotai, las mejores llantas en comercial, Cisneros, por la compra de cuatro llantas, usted recibe descuentos espectaculares, además, y en chantaje, inflada con nitrógeno, en Kumotai, mantenemos los mismos precios, el 12% deriva, comercial Cisneros, abrida Bolivallana, junto a la línea Perria, Patricio, el mundo mantilla. Los equipos están en la cancha, señoras y señores, el partido se nos viene, jornada número 7, nos queda todavía mañana Macará, el partido ante la representación de Limba Mura, para cerrar esta jornada número 7, señor Rus del Manjarres, enseguida con usted, nos va a decir, lo más importante, lo que tiene que ver, con el equipo de casa, el técnico universitario, solamente dos cambios hace, entre los titulares. Definitivamente Patricio, eso lo notábamos al momento de darles a conocer la formación, Jair Castillo, número 33 en su camiseta, entra como titular, y el profe también le da la posibilidad, a José Luis Cazares con el número 20, cómo está técnico universitario, Walter Chávez con el 1, en la defensa, Elvis Pata con el 17, Roberto Luzarraga con el 4, Carlos Pérez con el 32, Marlo Medranda con el 26, y Carlos Arboleda con el 37, medio campo con José Luis Cazares con el 20, Vicente Emanuel Torres con el 70, Diego Armas con el número 8, adelante con Jair Castillo con el 33, y Gastón Ponset camiseta número 7, Emelec tiene a Pedro Ortiz en la puerta con el 12, Romario Caicedo con el 14, Aníbal Leguizamón con el número 2, Luis Fernando León con el 27, y Gustavo Cortés con el 15, medio campo con Cristian Herbes con el número 5, Marcelo Meli con el 8, Rodrigo Rivero con el 11, Juan Pablo Ruiz con el número 19, adelante con Washington Corozo con el número 7, y Facundo Castelli con la cazaquilla número 9, todo listo, todo dispuesto acá, en el Estadio Universidad de Indioamérica Bellavista, Patricio Edbundo Mantilla pida la mejor. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías, estamos a dos minutos de empezar, está esperando el árbitro, hoja oficial del partido, cómo alinean Emelec y técnico universitario, ya nos dio a conocer, Rusbel Manjarrés, y estamos solamente mirando a la bomba central, el árbitro Roberto Sánchez, es el que va a conducir el partido, uno siempre quiere que los árbitros hagan una buena labor, que den confianza, que den seguridad, a los protagonistas, a los hinchas, a los informadores, y que el partido lo gane, el que mejor lo juegue. Sí, señor, y complementariamente, que el VAR sea dinámico, Patricio, que permita que las decisiones del árbitro, sean ratificadas, o, equivocadas, como quiera que sea, pero de manera rápida, va a arrancar el partido, Daniel Pérez Páez, en Radio Centro. La radio de toda la vida, avanza como avanza la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia, en Ushurru apoyamos todos tus emprendimientos, le damos crédito para lo que necesites, Baterías Kaiser, más calidad, más duración, más rendimiento, presenta, la voz mundialista de Patricio Edmundo Mantilla. Señoras y señores, va a comenzar el partido, lado oriental para técnico universitario, la cancha del occidente es para MLEG, se juega aquí en el estadio, Universidad Indoamérica, Bellavista, arranca el partido, empezó el equipo de MLEG, enseguida Luz Arraga en el fondo, Carlos Pérez, el pase hacia atrás para Walter Chávez, sale del área, empieza a repartir la pelota, Luz Arraga, tocando en el medio, el equipo de técnico universitario, hacia la banda derecha, para que vaya creciendo con esa pelota, buscando la posición de ofensiva de parte del jugador Pérez, se ha abierto hacia la banda, rechaza Luis Lerón, está sacando la pelota Luis Fernando León, la pelota le queda la representación de técnico universitario, media cancha, aparece José Luis Cazares, metiendo en cancha del equipo de MLEG, por la zurda, Arbolito está para empujar en esa raya, atención, atacando técnico universitario, ya está, aparece en el fondo, Luis Fernando León, rechaza pelota, por un costado, para convertirse en un servicio lateral, super camioneta, Poer, Poer, la super camioneta del 2024, con la garantía de ambacar, en textiles Ramos, su distribuida, textiles a otro nivel, telas nacionales importadas, atención personalizada, con nuestras ejecutivas de venta, en nuestro amplio showroom, textiles Ramos, José Emperioca, y Antonio Clavijo, y Juan de Velasco, a una cuadra del estadio, guíese por flotos, textiles Ramos, atención, calidad garantía, a otro nivel, agro sierra, cultivando ideas para el agro, nuestros productos están en todo el Ecuador, avanza el MLEG, como avanza la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia, Patricio, el mundo, va a quemar las zapatillas, el equipo de MLEG, está frenando desde el arranque del partido, va a aguantar, va a especular desde atrás, va a salir esperando, a ver qué es lo que propone técnico universitario, para salir al contragolpe el conjunto millonario. Abierto Castali, entregaba esa pelota hacia la posición de Romario Caicedo, hacia atrás, el pase ya está, Legri Zamón pide en el fondo, fútbol en poder de la representación de MLEG, MLEG, en la cancha de técnico universitario, buena pelota, está trastrabillando Juan Pablo Ruiz, sobre la cancha del equipo de técnico universitario, está recuperando Rodrigo Rivero, hacia la derecha, en la cancha de técnico universitario, buena pelota, Marcelo MLEG, ataca, metió la pelota en el área, aparece Walter Chávez, no con las manos, con los pies, rechaza de apuro, la pelota fuera de la cancha, para un servicio lateral, está avanzando la Universidad de Indoamérica, creando su propia historia, le informa mucho Bruno, a tu éxito, en el Issste, está tomando la pelota, la representación de MLEG, se le escapa a Legri Zamón, servicio lateral, para el cuadro, dueño de casa, pida la mejor. Baterías Caistra campeona, las baterías, Basesport, vas a disfrutar la pasión futbolera, la pie del rodillo, con detalles de pasión, nacida en el corazón, Basesport, Manolita Sáenz, en San Antonio, y en Plaza Cumbaya, Agro Sierra, somos importadores, formuladores, y distribuidores de fertilizantes, para el sector agrícola, Agro Sierra, siempre más cerca, pregunta por nuestro amplio portafolio, de productos, en todo el Ecuador, Agro Sierra, triple W, Agro Sierra, fertilizantes punto com. En tres minutos, dos cortes del partido, escúchenme bien, tres minutos, marca el cronómetro, dos paradas, de parte de MLEG. Y la primera, fue por un balonazo, en el rostro de Arboleda, en el campo del MLEG, y ahora, Juan Pablo Ruiz, es el que queda tendido, en el pasto, por un golpe, golpe que aparentemente, recibió de pata, enfriando el partido, pero copando los espacios, el conjunto de MLEG, no le permite, la salida al técnico universitario, y eso tiene que destrabar, en estos primeros minutos, de local. Juan Pablo Ruiz, está siendo atendido, fuera de la cancha, lateral de pata, hacia atrás, entregando el balón, para Carlos Pérez, el fútbol con Luz Arraga, va saliendo, técnico universitario, habilitación en el medio, para que conduzca, esa pelota, José Luis Cazares, metiendo para Arboleda, en el costado, paso malo, el paseo, ahora MLEG, se aprovecha, ataque el equipo millonario, la pelota en el corte, ya está técnico universitario, separan dos, recuperación, para el equipo de casa, intervención, de parte del jugador, del técnico universitario, Jair Castillo, ojalá sea una buena acción, Arboleda por la banda, raya de la preferencia, tocando para armas, atención, la toma técnico universitario, pelota a la derecha, para pata, ya se encuentra, con la número cinco, cerquita, ya la jugó, el pase estaba, con Castillo, retrocediendo, atácate, el equipo de técnico universitario, pelota en la media luna, el recorte del bombillo, en la zurda, Juan Pablo Ruiz, ahora viene Mele, está acogiendo Ruiz, me parece que no va a poder seguir, está acogiendo, el pase hacia atrás, entregó para Gustavo Cortés, cerquita para Mele, otra vez con Cortés, balón en poder, de la representación de Mele, el que empuje es Leguizamón, pasando para Luis Fernando León, cerca de la bomba central, el árbitro va a dar permiso, botan la pelota, para hacer la variante Polo, si definitivamente, no se pudo recuperar, Juan Pablo Ruiz, del golpe que recibió, en los primeros minutos, y va a ser la primera variante, se prepara ya, Maicon Solís, del ex Muchugruna, con el número veintiocho, para reemplazar, a Juan Pablo Ruiz, quien sale lesionado, hemos jugado apenas, cinco minutos, de esta primera etapa, y ya tenemos la primera baja, en el conjunto millonario, una baja muy importante, un juego diferente, porque el uno es de enganche, el otro va a jugar como extremo, por izquierda Patricio. Pero Solís está jugando, una gran temporada, está prendido las luces, Solís va a correr mucho, en este partido, todavía no se reanuda, la pelota la va a tomar, el árbitro del partido, tercer corte, en apenas seis minutos. Efectivamente, tercer corte, y este es producto, de dos instancias, reiteradas de Juan Pablo Ruiz, primero la lesión, y posteriormente, el cambio Patricio, lo que necesita, el técnico universitario, es tener ritmo, y eso le está impidiendo, justamente, la circunstancia, del partido, digamos. Gustavo Cortés, perdía la pelota, la recuperación, Ponceda hacia atrás, atención, atacando Cazares, se abre, le pide Arbolito, el pase no es bueno, recuperación, de parte del equipo, de técnico universitario, se cierre, Manuel Torres, el pase de Carlos Pérez, Elvis Pata, en la cancha del Emelec, retrocediendo para Carlos Pérez, el colombiano, tocando en el medio campo, Emanuel Torres, el pase ya lo está jugando, el número 70, la pelota a la izquierda, fútbol de la representación, de técnico universitario, Diego Armas, en cancha rival, dos le cierran, no camina, hacia adelante, el equipo de técnico universitario, no se acerca, a la puerta de Pedro Ortiz, ahora, Arbolito, metió la pelota en el área, nadie para soplarla, balón por el fondo, el árbitro dice, servicio de portería, primera intención ofensiva, de técnico universitario, y es lo que usted demandaba, Patricio, la asociación de Medranda, que se suelta, justamente como Vax Central, o como extremo, por izquierda, se asocia con Carlos Arboleda, quien lanza el centro, ceñido a la portería del Emelec, no hay quien, remate de parte del técnico universitario, pero por lo menos, ya nos destrabamos, ya nos zafamos, y nos fuimos al ataque, universidad de Indoamérica, avanza la pelota, como avanza la universidad de Indoamérica, creando tu propia historia, está presentando cooperativa, de ahorro y crédito, Kuskiwashi, aurunga estética dental, los expertos, en implantología, y estética dental, ecua futuro cooperativa, de ahorro y crédito, créditos aprobados, en 24 horas, ecua futuro, en ambato y samba, equito, tizaleo, salcedo, y rio mamba, ecua futuro, proyectando un futuro mejor, este es el informe, de Radio Centro, Patricio Edmundo Mantilla, siete minutos, de la primera etapa, tiempo, mucho runes, mucho runa, y punto, marcador, guaytambos, tours, clase en el transporte, puerta a puerta, cero para técnico universitario, cero para Emelec, precioso el panorama, una naturaleza, pero como póster, al frente de la cabina, el chimborazo, el rey de los andes, toca Elvis Pata, en cancha rival, el pelotazo, la jugó correctamente, para Castillo, Yair, va un quiebre, el pase hacia atrás, está tocando el balón, el jugador José Luis Cazares, metió en el área, arma centra, penetra, y está el rechazo, de parte del jugador, Luis Fernando León, por la última raya, para convertirse, en tiro de esquina, San Francisco, limitada, porque somos un equipo, Miracol, centro de medicina deportiva, bases por la piel del rodillo, primero del partido, primero para el técnico, Diego Armas, va a levantar la pelota, ahora se hace con gestión, en el área del equipo, del bombillo, arco del occidente, del estadio, Universidad Indoamérica, Bellavista, se vendrá el tiro, para técnico universitario, suspira, el hincha, se viene la pelota, por aire, balón arriba, golpe de cabeza, no alcanza Ponce, está Solís, destruyendo, hay una falta, dice el árbitro, falta señor Daniel Flores Páez, falta que estudie, en Uniandes, Universidad Regional Autónoma, de los Andes, está presentando, como estáis, las mejores llantas, en comercial, cisneros, por la compra de cuatro llantas, en todas las marcas, usted recibe, descuentos espectaculares, además, en llantaje, inflada con hidrógeno, y balanceo, como estáis, mantenemos los mismos precios, en la avenida Bolivariana, junto a la línea férrea, ya llegó, el nuevo Hyundai Creta, el SUV, más equipado, en su segmento, entrega inmediata, 10 años de garantía, 260 mil kilómetros, encuentro en Andina Motors, que es Hyundai, en el centro del país, en Ambato, Río Bamba, y la Tacunga, estudie en el Issste, Tecnológico Universitario España, la carrera de preparación física, de alto rendimiento, Matriz Segundo, el dispata, entregándole para Walter Chávez, y ahora sí, con Luz Arraga, despega el técnico universitario, pata, se abre Carlos Pérez, ahora están trocando posiciones, Carlos Pérez, el colombiano, aparece León, golpe de cabeza, rechaza, está insistiendo, Jair Castillo, Castillo, media vuelta, la pelota de Torres, el balón le está quedando, el equipo de Melec, Rodrigo Rivero, sobre la derecha, banda de la preferencia, pisó la pelota, el equipo de Melec, no se desgasta, está caminando, en su propia cancha, y también es producto, de los fallos, del inconexo técnico universitario, digo, porque no tiene buena conexión, no tiene buen traslado, del balón de defensa, medio campo, y a la delantera, por lo tanto, no existe fútbol ofensivo del T1, tomando la pelota, está en el medio, Cristian Herbes, hacia la zurda, recepción de parte de Gustavo Cortés, Cortés, Michael Solís, Cortés otra vez, buena diagonal, metiendo esa pelota, fútbol está con Corozo, ya perdió la pelota, Ponce, va retrocediendo, el pase llega para Pata, con esfuerzo alcanza, y la toca en el fondo, el balón está con el equipo de técnico universitario, estaba alcanzando esa pelota, Medranda por el otro lado, ahora técnico universitario trepando, perdieron la pelota, recuperación de parte de Rivero, fútbol del equipo de Melech, la pasa cerquito, el pase está entregado para Corozo, atención, ataque Melech, va a venir el remate, se cierra técnico universitario, Michael Solís pegó de zurda, y abajo, Walter Chávez, y oso, y el arquero del rodillo, sobre la pelota, primera llegada del equipo de Melech, se prenden las alarmas, y esto nace de una mala salida del técnico universitario, se hace del balón Facundo Castelli, se saca la marcación de su celador, y le pone a Michael Castillo, que venía como extremo por izquierda, en diagonal dispara, y bien atento, como siempre, Walter Chávez, atrapa ese balón, primera llegada del partido, Patricio, está informando Textiles Ramos, Textiles Ramos, atención, calidad y garantía, a otro nivel, tienes problemas visuales, óptica, luz, en ambato, su tecnología de punta marca, la diferencia, examen visual computarizado, retroiluminación, paquimetría, en óptica, luz, en ambato, y la Zucre, y Quito, junto a la gobernación, sucursal 1, Bolívar, y Montalvo, frente a la iglesia, catedral, sucursal 2, en la Ceballos, y Quito, y próximamente, en la Ceballos, y Mariano Eues, en San Francisco, limitada, paga la luz, agua, teléfono, internet, matriculación vehicular, absolutamente todo, desde tu Sanfra Móvil, o tu amigo Sanfra, tenglo todo, con San Francisco, limitada, Patricio Mundo, avanza la representación, de técnico universitario, como avanza la Universidad de Indoamérica, creando nuestra propia historia, Elvis Pata, el servicio para Jair Castillo, hacia atrás, Carlos Pérez, la toca, divide, arreglarla esa pelota, el contragolpe del equipo de Melec, ventajosamente, no entendió, no llegó a esa pelota, Marcelo Meli entre líneas, y la pelota muy mal pasada, y mal planteado, mal parado, mejor dicho, el técnico universitario, lo que usted decía, se alternan posiciones, más bien me parece que están generando una confusión, no tenemos un líbero fijo, no tenemos stoppers fijos, y a veces el chico Torres aparece también como central, y eso confunde justamente la salida del técnico universitario, y permite, como en esta oportunidad que el Melec, le robe el balón y genere oportunidades de gol. Trece minutos, Muchugruna es Muchugruna, y punto, marcador, Guaitán Bostuzclas, en el transporte, puerta a puerta, cero a cero, avanza la Universidad de Indoamérica, creando nuestra propia historia, el fútbol llega para Pedro Ortiz, yo estoy extrañando, ni una sola volada de Pedro Ortiz, en todos los partidos le exigen, y sin embargo, nos acercamos al primer cuarto de hora, y ningún peligro en la puerta del equipo del bombillo, aparece Walter Chávez, la está jugando para Carlos Pérez, el fútbol está con técnico universitario, media vuelta, la salida es buena por intervención de Manuel Torres, hacia la izquierda, Arboleda, atención, ataca el equipo de técnico universitario, avanza como la Universidad de Indoamérica, punta zurda, y en el centro, remate de armas, arriba la pelota, al andar de derecha, remata arriba de puerta de Pedro Ortiz, y el Melec sintió la llegada del rojo. Y ahora, si cada vez que usted demanda a Patricio algo, se produce justamente aquello, se descuelga perfectamente, Cazares por la izquierda, extiende a un rápido, hábil, e incisivo Arboleda, que lanza el centro preciso, mirando la llegada de Diego Armas, este la cachetea nada más, lástima para técnico universitario, por encima de la portería de Pedro Ortiz. Pero todavía me quedan debiendo, todavía no le han exigido a Pedro Ortiz, Elvis Pata, retrocediendo, le pide la pelota a Walter Chávez, en su área, sin complicarse, está pasando esa pelota, hacia la posición de Carlos Pérez, habilitación para Pata, metiendo a cancha rival, Ponset, le empujan, falta, dice el árbitro de Leguizamón, la falta está marcando, señoras y señores, infracción determinada por parte del árbitro, tiro libre, Aurum, estética dental. Los expertos en implantología y estética dental, falta que estudie en la Universidad Regional Autónoma, de los Andes, Uniandes, bases por la piel del rodillo, estudio jurídico, Pérez abogado, respuestas jurídicas integrales, civiles, laborales, administrativas, societario, estudio jurídico, Pérez abogado, Seila Marieta Vitimilla, frente al mercado central. Centro al área, golpe de cabeza, Luis Fernando León, insiste bien, la pelota está con el Vispata, va a centrar, metió para Ponce, se resbala, pierde la posición de la pelota, está recostándose en el arco occidental, el equipo de Melec, está empujando técnico universitario Polo. ¿Y sabe cuál es la causa, Patricio? La llegada, la última llegada que le puso justamente peligro a Pedro Ortiz, eso hace que tenga mayor brillo técnico universitario. Algo le falta al partido, que se matricule en Uniandes, le está informando, Uniandes, Universidad Regional Autónoma de los Uniandes, está presentando Speed Internet, la velocidad y el entretenimiento, disfruta del internet más rápido, y establece 100% fibra óptica, junto con el mejor contenido local, nacional e internacional, Speedy TV, llama ahora al 09945050505050, EduCitya, una plataforma global de aprendizaje en línea, con clases en vivo y sin costo, descubre nuestro portafolio de diplomados en www.educitya.com, ahorra en cooperativa, ecua futuro, créditos aprobados en 24 horas, avanza en Melec, como avanza la Universidad de Indoamérica. Hermes entrega para Solís, tocando la pelota, Michael Solís, hay que cerrarle, porque es un dieblo en la raya, es el fútbol de técnico universitario Ponce, ya la pasó, atención, atacando técnico universitario, se descuelga desde el fondo, está intentando con esa pelota, el jugador Torres, Emanuel hacia atrás, va a pegar de armas, pegó, le faltó puntería, pero se aniva el rojo, busca la puerta de Pedro Ortiz. Y es el brío del chico Torres, el número 70, el que permite justamente una conexión, en esta oportunidad, con Jair Caicedo, este lance, el centro para la llegada, de Diego Armas, la baja a 25 metros, aproximadamente el disparo, nuevamente por encima de la portería Ortiz, pero técnico universitario, se va asentando Patricio, empezó nervioso, pero poco a poco, se va asentando en Bellavista. Le está informando, Optica Luque. Optica Luque, la tecnología es nuestra diferencia, quieres comprar, vender, arrendar, llegamos con negocios, seguros, asesoría, financiamiento, Luis Alfonso Chegan, Chango Negocios Inmobiliarios, en Ambato, en la Montalvo, y 12 de noviembre, con Luis Alfonso Chango Negocios Inmobiliarios, la del abogado, todo es posible, las mejores propiedades, las encuentras en, www.luisalfonsochangop.com, Universidad Indoamérica, vamos a crear nuestra propia historia, porque para crear, cambiar tus historias, primero decidimos cambiar la nuestra, matrículas abiertas, más información, www.indoamerica.edu.es, estaba jugando Solís con la pelota, ya la perdió, recuperación de parte de técnico universitario, allá va Armas, atención como 10, el pase a la zurda, fútbol de técnico universitario, Arboleda cambió de lado, atención, la toma ahora Castillo, Jair está, y el remate desde afuera, otra vez, el viento sopla fuerte, en la puerta de Melec, le falta puntería, insiste ahora, el jugador Ponce, pero cada vez más cerca, el técnico universitario, y nuevamente la jugada, nace por izquierda, por parte de Arbolito, que mira, bien ubicado en el otro costado, a Jair Castillo, este pone el pase preciso, a media altura, para que, fija chetada, nada más, impacte el balón, Ponce, lástima, merecía el gol, el técnico universitario, Patricio, se le va a penitas afuera, 18 minutos, mucho runes, mucho runa, y punto, tu éxito te espera en el Issste, con la carrera de preparación física, fútbol a través de Radio Centro, la radio de toda la vida, Leguizamón la toma, el zaguero central del bombillo, se apoya en León, atención, el balón está con el equipo de la visita, Luis Fernando León, hacia atrás para Pedro Ortiz, rueda la pelota, vea como frena el MLE, no quiere ir a jugar, no quiere salir, al tú a tú, al contrario, está frenando MLE. Y es que técnico universitario, ya le ha tomado el pulso del partido, ya es cada vez más incisivo, y cada vez más peligroso, solamente falta una cosita, nada más, Patricio, el gol. Un pase de Castillo, que reviente en el área, y allí podemos ponernos felices, aquí en el estadio, Universidad de Indoamérica, Bellavista, todo el fútbol por Radio Centro, la radio de toda la vida, Luis Fernando León, la juega para Leguizamón, atención, el bombillo, no quiere salir, no quiere ir al mano a mano, no quiere ir a intercambión, a intercambiar golpes, el cuadro del bombillo, ahora Pedro Ortiz, en la media luna de las 18 yardas, jugando para Melly, golpe de cabeza, Leguizamón, pelota dividida, en el fondo, recuperación, la juega bien Castillo, atención, Castillo, pica, balón fuera de la cancha, a un servicio lateral, super camioneta, la super camioneta del 2024, con la garantía de ambacar, poder, más elegancia, más estilo, igual poder de Great Wall, tu salud oral, en las mejores manos, ahora una estética dental, topografía, radiografía, personalizamos tus potes y dentales, con tecnología Cat Cane, en la Vitor Hugo, entre Marolita Sáenz, y Aguilera Malta, vota una pelota, el jugador Ponce, por la última raya, le está informando, Pérez Abogados, estudio jurídico, Pérez Abogados, respuestas jurídicas integrales, Uniandes, la universidad más grande de Ecuador, te invita, a matricularte, en nuestras carreras de grado, programas de maestría, y homologación, por validación, más información, en el correo, postulación, arroba, uniandes.du.c, Uniandes, proyectamos, lo mejor de ti, dígame el tiempo, Patricio El Mundo, 20 minutos, de la primera etapa, tiempo de juego, mucho grunes, mucho grunes, y punto, Ponce para armas, ya perdieron la pelota, la recuperación en el fondo, tranquilamente, Luzarraga, se apoya en Walter Chávez, el marcador está 0 a 0, marcador de Huaytambos, Toursclase, en el transporte puerta a puerta, Carlos Pérez, habilitación en el medio, el fútbol está con Luzarraga, arranca el equipo de técnico universitario, la pelota a la raya, Arboleda, una diagonal sobre la cancha del equipo de Melec, atención técnico universitario, está progresando en ataque, este rato tenemos 10 jugadores de técnico en la cancha de Melec, el pase viene para armas, atención, Diego Armas, retrocediendo para Cazares, a la punta derecha, se viene el Vispata, una maniobra, el pase hacia atrás, está buscando la presencia de Torres, Torres hacia atrás, Torres con Luzarraga, primero llegó Carlos Pérez, ahora sí Luzarraga, cancha del bombillo, todo el Melec se mete en el terreno costero, atención el remate, no así, de afuera no, así se desperdician los tiros, y sigue moviendo, técnico universitario, sigue moviendo, porque te apesuras Carlitos Arboleda, sigue tocando el balón, porque así le pones de cabeza al MLE, que no encuentre el hilo, y como usted decía Patricio, Pedro Ortiz denota claramente, que quiere enfriarle a técnico universitario, que se ha venido como un vendaval, en estos últimos minutos, 21 minutos, tiempo de Muchugruna, Muchugruna cooperativa de ahorro y crédito, estamos en todo el Ecuador, Agro Sierra cultivando ideas, para el agro, nuestros productos, están en todo el país, el sindicato de chonferes, de Isamba, licencias tipo C, D y E, regular y convalidado, utiliza la Apcus Kiwasi, podrás realizar transferencias, pagos de servicios, pagos de tarjetas de crédito, descarga, la Apcus Kiwasi móvil, en tu celular, disponible, en Google Play, y App Store, unidos en la nueva era digital, Magister Juan Andagana, gerente general, avance, como avanza, la Universidad Indoamérica, creando tu propia historia, recibe la pelota, Gustavo Cortés, adelantando, el pique por el costado, el balón, lo está intentando, el Emelec, rechaza bien, Luz Arraga, atención, ahora técnico universitario, el pase hacia atrás, de parte del jugador, José Luis Casares, el pase ahora, llega para Carlos Pérez, arriba, aparece Ponset, la ganó, el fútbol está por la derecha, Elvis Pata, un quiebre, cerquita, la está jugando, para Jair Castillo, ahora con Diego Armas, armas hacia la banda, acción de parte de Arboleda, en la cancha del Emelec, el pase no es bueno, regalaron la pelota, y viene Pedro Ortiz, atrapando la pelota, con la seguridad, de Cooperativa, Cusquihuasi, Cooperativa, ya ahorro, escándito Cusquihuasi, creyente efectivo, productivo, prepárate para el éxito, en el liste, la carrera de preparación física, de alto rendimiento, ven al liste, ofrecemos una modalidad de ida, llama ahora al 0, número 6, 280, 43, 21, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, en el tecnológico universitario, España, ISTE, pida la mejor Patricio, en el mundo, Martínez, la campeona de las baterías, noche fresca, cielo despejado, a esto le falta, un gol de técnico universitario, para hacer la fiesta, Polo Guerrero, efectivamente, solamente eso le falta, técnico universitario, que ha llegado, en tres oportunidades, claramente sobre la portería, de Pedro Ortiz, va subiendo el Emelec, por la punta, no ha tenido tampoco problemas, el portero Walter Chávez, intervención desde la punta izquierda, de parte del equipo de Emelec, Solís para abrir la cancha, hacia la banda de Romario, que casi no ha accionado nada, en este partido, sobre la bomba central, Leguizamón, allá va el Emelec, el pase mal hecho, recuperación, nuevamente, Jair Castillo, un acierto, de Paul Vélez, ponerle a Castillo, mientras tanto, el anterior técnico, le mandó a la tacunga, y el otro, es el chico, Emanuel Torres, Patricio, los dos, de lo mejor, del técnico universitario, sumen a Carlos Alboneda, que a veces se apresura, pero son, permanente abastecimiento, para la delantera, del rodillo, Medranda, para Carlos Pérez, tocando para Elvis Pata, por la derecha, está subiendo, la representación, del técnico universitario, avanzando, como avanza, Universidad de Indoamérica, creando su propia historia, buena salida, atención, avanza, técnico universitario, armas, prepara el fusil, está cruzándose, Herbes, le quita la pelota, recuperación, de parte de Emelec, bien, y en el rescate, de la número 5, el técnico universitario, se luce, allá va Torres, desde atrás, el pase, viene, balón, con falta, dice el juez del partido, que no se hace sentir, Roberto Sánchez, hasta ahora, 24 minutos, no se hace ni sentir, y el técnico universitario, en realidad, pone línea de 4, Medranda, está jugando, como marcador de punta, Luz Zarraga, y Torres, son los centrales, y Elvis Pata, por derecha, los extremos, son Jair Caicedo, y el jugador, Arbolito, Carlos Arboleda, por el otro costado, ahí se arma, el ataque del técnico universitario, 25 minutos, tiro libre, para el equipo, técnico universitario, Diego Armas, desde allí, a ver, a que se ensucie, el uniforme, Pedro Ortiz, que está en una extraordinaria temporada, repitiéndolo, del 2023, ya ubicó la pelota, Diego Armas, señoras y señores, tres hombres de MLEG, en la barrera, el árbitro señala, tiro libre, para técnico universitario, viene Armas, hizo llover la pelota, en el área, desperdició, sin embargo, llega Ponce, va a rematar, tiene la pelota, en el interior del área, ya está defendiéndose, el cuadro del millonario, Herbes rechaza, pelota por un costado, fuera de la cancha, servicio lateral, super camioneta, Poer, Poer, con la garantía, de ambacar, el marcador, Huaytambos, trucace el transporte, puerta a puerta, cero tiene el rodillo, cero tiene el EVELEG, puntualidad, responsabilidad, utiliza nuestro servicio, encomienda, 0998, 97, 81, 50, la calidad se impone, jugador golpeado, Llevelo a vira, con el centro de medicina deportiva, y terapia del dolor, para mirar bien el fútbol, óptica, Intrandina, tenemos Lulas con filtro azul, para protección de computadoras, óptica Intrandina, y Ambato Martínez, y Juan Benino Vela, en Riobamba, Calle de Arrea, entre 10 de agosto, y Guayaquil, Torres metió una pelota, para que vaya Arboleva, hasta el final de la cancha, atacando técnico universitario, servicio lateral, super camioneta, Poer, cero a cero, Huaytambos, Tours Cláser, el transporte puerta a puerta, viene la Copa América, la sonrisa de Aurum, estética dental, ahora recoge la representación de Melec, Solís en el contragolpe, está llevando la pelota, Michael Solís, el fútbol, sin embargo, no, no encuentra ningún compañero, es que todos están, en el terreno de Occidente, fútbol de parte de pata, metiéndose, está en la cancha del equipo de Melec, Diego Armas, se abrió hacia la banda, estamos en el minuto 27, de la parte primera, tiempo de juego, tiempo de juego, Huaytambos, falta que estudie, en Uniandes, tomando la pelota, la representación de técnico universitario, ahora va a llegar, sin problemas, Gustavo Cortés, deja salir, balón fuera de la cancha, servicio lateral, para la representación de técnico universitario, pídala mejor, baterías, la campeona de las baterías, tu éxito, te espera en la carrera, de preparación física, de alto rendimiento, en el tecnológico universitario, España, ISTE, matrículas abiertas, en el sindicato de choferes, de Isamba, licencias tipo C, ID, regular y convalidado, he convalidado, más información, en las calles, de Taliz Sancho y Ricardo Callejas, en la parroquia, Pata mete la pelota en el área, Ponset buscándola, rechazando media vuelta, Cristian Herbes, el rebote, intervención de parte de Luzarraga, insiste técnico universitario, ahora Carlos Pérez, golpe de cabeza, Elvis Pata, se cortina, pelota fuera de la cancha, servicio lateral, super camioneta, Poer, Poer con la garantía de Ambacar, Miracle, el centro de medicina deportiva, trapia del dolor, somos especialistas, en el tratamiento de lesiones deportivas, y traumatológicas, Miracle, Rodrigo Pachano y el Carrizo, frente al parque infantil de Atocha, realizamos convenios con clubes, y con vigas barriales, sobre cancha del millonario, está tomando la pelota Torres, media vuelta, armas, atención, pelota en las piolas laterales, el remate violento, sin embargo, no tiene puntería, Ponset está clavándose, remata, pelota en las piolas, no le hace daño a MLE, la desesperación de Ponset, Patricio, qué lástima, y eso le está pasando, factura técnico universitario, que no es cierta, hasta ahora, cinco llegadas consecutivas del TU, todos los remates afuera, la portería, y esta fue la más clara, tenía la oportunidad, para pasar nuevamente a armas, y estaba la primera Patricio, sin embargo, se desespera Ponset, y remata, lamentablemente errado, se juega, se juega toda esta primera parte, en la cancha del MLE, pero el marcador dice, cero a cero, no arriesga MLE, no quiere ir a intercambiar golpes, en la media cancha, peor en la tierra, del equipo de casa, en el campo de técnico universitario, va saliendo, Luis Fernando León, Leguizamón, aleja esa pelota, hacia la banda, de la preferencia, servicio lateral, para la representación, de técnico universitario, en el medio, está rescatando Torres, ya perdió la pelota, recuperación, ni se le ha tocado, al jugador Castelli, la pelota no le llega, al nueve, del representativo de MLE, Castelli, como que no está jugando, Walter Chávez, la pelota rueda en su área, está saliendo, otra vez Torres, fútbol en poder, del equipo de casa, el técnico universitario, avanza, como avanza, la universidad de Indoamérica, le está informando, mucho grunes, mucho gruna, y punto, todo el fútbol, informando, Guaitán, Bosturz, clase en el transporte, puerta a puerta, otra pelota, en el fondo, está tomando medranda, hacia la derecha, para Carlos Pérez, Pérez, el pelotazo, balón de profundidad, para Yair Castillo, le ganan arriba, viene el rechazo, Gustavo Cortés, servicio lateral, para técnico universitario, rapidito, la toma armas, la metió para Ponset, aguanta, se cierran tres, la pelota viene para el gol, atención, el remate, gol, 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 Ampateño, golazo, tocó tres veces, en el área rival, Gastón Ponset, le hacen un círculo, se elude, la pelota, le llega para Arboleda, el remate, por la izquierda, le pega violento, la pelota, las piolas del arco occidental, y en la celebración extraordinaria, de parte de los rojos, el técnico universitario, en el minuto treinta, de la primera etapa, gol, 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 Lampateño, una fiesta, en el estadio, Bellavista, Polo Guerrero, Radio Centro, la radio de toda la vida, y técnico universitario, merecía el gol, desde hace rato, ya había anunciado, varias llegadas, sin remate, directo, a la portería, de Pedro Ortiz, pero el que por día, lo consigue, y en esta oportunidad, Ponce, y para eso, también, desde el centro de Antero, no es solamente, el hecho de incrustar, el balón, en la portería, sino hacer el juego, que acaban de hacer, pivoteando, aguantando, la marcación, de los celadores, y permitiendo, la llegada, de Carlos Alboleda, que en la derecha, con la manca, incrusta el balón, allá, en el arco occidental, para sacar, por fin, el grito, de esta hinchada, minuto treinta, de la primera etapa, gana, técnico universitario, uno por cero, sobre Mele, ya era hora, el dominio territorial, del técnico universitario, está informando, Universidad de Indoamérica, avanza, como avanza, la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia, en Muchurrú, apoyamos todas, tus iniciativas, le damos crédito, para lo que necesites, les dice el tiempo, tiempo de juego, en Radio Centro, Radio Centro, informa, el tiempo de juego, exactamente, corrido, minuto, treinta y uno, con treinta, en la parte primera, este es el marcador, el marcador, uno tiene el rodillo, se lo tiene, el medio, en el transporte, puerta a puerta, servicio, encomienda, cero, nueve, noventa y ocho, noventa y siete, ochenta y uno, cincuenta, tu éxito te espera, en el Issste, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, informa, el sindicato de choferes de Isamba, licencias tipo C y D, regular y convalidado, con baterías Kaiser, más calidad, más duración, más rendimiento, viene la voz internacional, de, en Radio Centro, la radio de toda la vida, señores, técnico universitario, con méritos, está ganando esta noche, acá en el Estadio Universidad, Indoamérica, media vista, pelota por un costado, el árbitro, está marcando un servicio lateral, en beneficio del equipo, dueño de casa, ya está preparándose, por el costado derecho, el saque de poder, la super camioneta, dos mil veinticuatro, óptica interandina, para mirar las cosas, como son, aquí está listo, para sacar, Reyl Vispata, desde la diestra, mira el panorama, la pelota hacia arriba, así viene Pata, impulsando balón, que va hacia el campo, que defiende Melec, Corozo rechaza de cabeza, Meli desde la mitad de la cancha, va sacando un pase, la pelota que iba directamente, para Castelli, falta sobre Castelli, y el árbitro enseguida, viene para sacar, la primera cartulina amarilla, doctor Polo Guerrero, me parece más bien, que es para Castelli, la falta, o la cartulina amarilla, porque impidió, la salida de Pérez, y justamente, es para Castelli, porque llegó primero, el del técnico universitario, se arrastra Castelli, y eso ve justamente, el árbitro central, entonces tenemos, la primera cartulina, del partido, para Facundo Castelli, del MLA, el tiro se prepara, para el rodillo ambateño, avanza Universidad de Indioamérica, crea tu propia historia, mucho cruna, apoyando todas tus iniciativas, tu éxito a Tespena, en el listo, en la carrera de preparación física, la pelota va hacia atrás, para Luz Arraga, entregando para Medranda, para el costado izquierdo, saca, pase para arriba, el balón que desciende, golpe de cabeza, rechaza a Leones, en la media cancha, técnico universitario, recuperación de balón con Casares, entregando para abajo, control de parte de Leones, entregando por la derecha, para Romario, lo enganchan a Romario, en el piso, se queda el defensa, de la representación millonaria, y el árbitro nuevamente, marca la falta, de la Universidad Regional Autónoma, de los Andes, sindicato de choferes de Isamba, matrículas abiertas, atención, una pelota que se lo mueve ya, sobre el centro del campo de juego, participa Luis Fernando Leones, León toca por abajo, para Leguizamón, Leguizamón mira el panorama, por abajo la pelota, llega para Maicon Solís, desde la izquierda, retocé de balón, que se queda sobre la mitad, de la cancha para Mili, aquí está en acción, la pelota que llevaba, para Herbes, Herbes ha retrocedido, para Leones, el pase va hacia la bomba central, del campo de juego, para Manchitas Cruz, apertura por el costado, zurdo trepa, aquí está ganando terreno, el número 15, Gustavo Cortés, domina Cortés, toca por abajo, la pelota llegaba, para Maicon Solís, surge pata, en la marca, pelota fuera de la cancha, saque lateral, en beneficio, de la representación millonaria, rapidito se mueve, la número 5, pelota que va más atrás, en acción aparece Torres, quería accionar Torres, el árbitro está marcando, una falta, tiro a libre, en beneficio, de la representación de Mele, y así técnico universitario, se impone en Bellavista, Indoamérica esta noche, doctor Polo Guerrero, gran planteamiento de Vélez, 4-2-3-1, es el planteamiento, con dos extremos, muy fundamentales, Jair Castillo por derecha, y Carlos Alboleda, a los tiempos por izquierda, por eso es que llega a las goteras mismo, y ha sido el anotador, del primer gol, buena, buena participación, buen debut de Paul Vélez, en este primer partido, hasta este momento, Ruzveo. El comentario del doctor, Polo Guerrero, en el puesto de la Universidad de Indoamérica, crea tu propia historia, una pelota, que va desde la mitad de la cancha, saca a mil, y largo el pelotazo, en territorio, que defiende el técnico universitario, pata va, rechaza pata, pelota, fuera del campo de juego, saque lateral, después la super camioneta, dos mil veinticuatro, Rey León. Hay jugador caído, llévelo a mila, con el centro de medicina deportiva, y terapia del dolor, la recuperación física, a otro nivel, un abrazo, Ruth Mercedes Mora, hincha y melexista, gracias por estar con nuestra cinturía, con Autorepuestos Universal, a tu carro, Brasileiro, ponle repuestos 100% Brasileiros, ¿qué más puedes pedir? Garoto, repuestos originales, premios y descuentos en un solo lugar, nuestra tradicional agencia, en la avenida del Rey, Iquis Picacha, Autorepuestos Universal, un universo de repuestos a tu alcance, informa el sindicato de choferes de Izamba, licencias tipo C, ID regular y Econ validado, Kumotai, las mejores llantas en comercial, alcineros, mantenemos los precios, Don Roosevelt, 36 minutos, estamos marcando en la primera etapa, señores, en el estadio Universidad de Interamérica, Bellavista, el tiempo de juego de la cooperativa, muy subruna limitada, tu éxito es de espera en el liste, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, va rechazando el portero de técnico universitario, pelota en cancha, que defiende el equipo de Mellé, intervención en la zona central de Marcelo Mellé, da la media vuelta a Mellé, lo engancha la Mellé, el árbitro nuevamente, falta la marca, estudia en la Universidad Regional Autónoma de los Andes Unyandes, sindicato hecho Pérez de Izamba, matrículas abiertas, aurume estética dental, Kumotai, las mejores llantas, la pelota en movimiento, desde atrás aparece Luis Fernando León, va sacando el derechazo por arriba, la pelota en zona de las 18 yardas, Solís, entra la área, allí está Solís, retrocedió para Mellé, habilitación que va por abajo, presión Mellé, intervención de Pérez, va sacando el gato Pérez para técnico universitario, uno por cero, gana el rodillo esta noche, la pelota que va hacia el costado izquierdo con Arbolito, retrocede para Medranda, Marlon Medranda está en acción, aquí saca el izquierdazo, la pelota que llega por arriba, golpe de cabeza de parta de Leguizamón, Leguizamón hacia atrás, el balón que va para León, abriendo por el costado derecho de la cancha para Romario, domina Romario, toque por abajo, intervención de Rivero para Romario, Romario va pisando firme el balón, allí está Romario Caicedo, quiere salir con pelota dominada, en la cobertura aparece Arboleda, falta le comete, otra vez el árbitro señala, tiro libre para Mellé, coméntelo doctor Polo Guerrero. Y ahora si sale el Mellé, pues Rúsbel, ahora ya no está encuevado completamente en su campo, sale en busca de la igualdad, técnico universitario debe mantener el ritmo, no le debe permitir el dominio de campo y pelota al conjunto millonario. El fútbol del costado izquierdo, intervención de parte de Mellé, y gira el cuerpo retroceso de Mellé, pelota que se queda para que aparezca Leguizamone, abriendo por el costado zurdo para Marcelo Mellé, aquí está Marcelo Mellé, vuelve a tocar hacia el centro de la cancha, la pelota de Christian Herbez, Herbez va pasando por abajo, pelota que se queda para Corozo, Manchitas Corozo apertura hacia el costado derecho para Romario Caicedo, Romario está ubicándose firme, no le da espacio técnico universitario, aquí la pelota viene para Castelli, en el centro de la cancha maneja Castelli, va creando un vacío, Pica Solís primero va, el portero Chávez se lanza al piso, y se queda atrapando con la solvencia de la cooperativa, Ecoa Futuro Rey León. Ecoa Futuro Cooperativa de ahorro y crédito, créditos aprobados en 24 horas, en Textiles Ramos, su distribuida Textiles a otro nivel, de las nacionales importadas, Jean Gabardina, atención personalizada, con nuestras ejecutivas en nuestro amplio showroom, Textiles Ramos en Pergueo, en la calle, Antonio Clavijo y Juan de Velasco, a una cuadra del estadio, guíese por su rótulo, Bas Sport, vas a disfrutar la pasión futbolera, la piel del rodillo, con detalles de pasión, nacida del corazón, Bas Sport, Manolita Saenz, en San Antonio, y en Plaza Cumbayá, avanza el rodillo, como avanza, la Universidad Indoamérica, creando tu propia historia, dígame el tiempo, Don Rulfo el Manjarrés. 38 minutos, con 30 segundos exactamente, en la primera mitad, gana técnico universitario, uno por cero, el marcador, White Ambos, Tours Class, en el transporte puerta a puerta, aquí con la pelota está, el Club Sport MLE, salida desde el fondo de la cancha, de Pedro Ortiz, Ortiz para sacar, con la cooperativa, Cusquihuasi limitada, óptica Luque, Textiles Ramos, atención calidad y garantía, a otro nivel, Balón que está disputando, Arbolito sobre el trastado izquierdo, se le escapa, controlando desde la mitad, de la cancha, aparece Melli, apertura por el costado, derecho para Caicedo, Romayo Caicedo, toca hacia el centro, otra vez la pelota, viene para Cristian Nervés, va caminando con esa número 5, pasa por abajo para Corozo, Corozo está repartiendo, pelota que va para Solís, ataca Solís, tres cuartos de cancha, Solís se frena, Solís colocó para Rivero, domina Rivero, quiere girar en carrusel, no le dejan a Rivero, insiste Rivero, aquí está Rivero, ya se abrió que la técnica universitaria, perfecto sale, el rechazo sin embargo, lo hace de manera defectuosa, el jugador número 33, de técnico universitario Castillo, y la pelota se pierde fuera, doctor Polo, y esa es la pauta, Rosberg, justamente esa es la pauta, aguanta un poquito, respira y pasa bien, sal jugando, no la ripes, no le regales el valor al rival, porque te va a empezar a corralar, y eso se vuelve peligroso, para el técnico universitario, Marcelo Melli, transitando en la mitad del campo, tocando en horizontal, el fútbol va para Luis Fernando Leone, el capitán la juega para abajo, para Castelli, Castelli, pelota que se le escapa, control de parte de Casares, rechaza para técnico universitario, por arriba llega el balón, aparición de Leguizamone, en la recuperación con poder, la super camioneta 2024, óptica interantina, para mirar las cosas como son, mira con centro de medicina deportiva, y terapia del dolor, Marcelo Melli, receptando para el costado izquierdo, va tocando hacia la parte central de la cancha, avance Melli, como avanza, Universidad Indoamérica, crea tu propia historia, en la salida está Medranda, rechaza Medranda, pelota que se viene frente a la tribuna, a perderse fuera del campo de juego, saque lateral, en beneficio del representativo, millonario, pida la mejor, Baterías Cáizra campeona, las baterías tu éxito te espera, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento en el Issste, Agro Sierra cultivando ideas para el agro, somos importadores, formuladores y distribuidores, de fertilizantes para el sector agrícola, Agro Sierra siempre más cerca, pregunta por nuestro amplio portafolio, de productos en tu albacén de confianza, en todo el Ecuador, www.agrocierrafertilizantes.com, ecuafuturo cooperativa de ahorro y crédito, créditos aprobados en 24 horas, en Ambato y San Vaquito, Tizaleo, Salcedo y Río Bamba, ecuafuturo proyectando un futuro mejor, como Tainas, mejores llantas, don Roosevelt, el fútbol a través de Radio Centro, la radio hay toda la vida, la número uno, en el Estadio Universidad de Indioamérica, Bellavista, partido que se vuelve a detener, doctor Polo Guerrero, si señor, ante la expectativa de que no prosperó el ataque, se retrotrae el árbitro central de partido, para dictaminar una infracción, que le cuesta la primera cartulina amarilla, para José Luis Cazares, el primer amonestado del técnico universitario, vamos al movimiento de balones, el tiro libre se lo prepara ya, el tiro de Aurume, estética de entrada, con expertos en implantes dentales, como Tainas, las mejores llantas, la pelota que va cerquita, para que apenasca manejando Marcelo Meli, abriendo por el costado zurdo, para que se venga Gustavo Cortés, va sacando la defensa del técnico universitario, Castillo, da la media vuelta a Castillo, rechaza largo, en territorio que defiende el equipo millonario, primero Leguizamones, en la marca Leguizamones, desde la zurda retrocede para el portero Ortiz, Ortiz la juega por abajo, para rápida salida de parte de Luis Fernando Leones, León ahora se para firme, León toca por abajo en horizontal, el fútbol para Leguizamones, abriendo por la zurda, para que trepe Marcelo Meli, domina Marcelo Meli, pierna derecha, demasiado profundo el pase, y la pelota se pierde, fuera del campo de juego, un mérito del técnico universitario, no le deja desarrollar su fútbol a MLS doctor, pero la peor receta del técnico universitario, es defenderse como lo está haciendo, botando el balón hacia adelante, donde caiga, la mejor manera de hacerlo, es con balón pues Roosevelt, aguantando el balón, y haciendo la transición adecuada, conteniéndose un poquito más, quitándole el vértigo, de los primeros minutos, pero no puedes regalar el balón al rival, porque te va a hacer daño en cualquier momento, 42 minutos con 30 segundos, en la primera mitad, está ganando técnico universitario, 1 por 0, Estadio Universidad Indoamérica, me ya vista esta noche, mucho cruna, apoyando todas tus iniciativas, tu éxito, te espera en el liste, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, pelota en campo, que defiende el cuadro millonario, intervención desde la zurda, de Gustavo Cortés, mete el derechazo, Cortés, pelota que va por arriba, salta, golpe de cabeza de Medranda, en la media cancha, recetando está Castillo, aparecía primeramente Vicente Torres, ha ubicado el pase más atrás, para Medranda, Luz Arraga, toca por abajo, para que salga Pérez, el gato Pérez, la juega por abajo, para Torres, ahora Torres soporta la marca, llega y retrocede, pelota para Chávez, está en devolución para Torres, en su propia área, Torres hace un quiebre, sale con balón dominado, toca por abajo, para Casares, apertura hacia el costeo de izquierdo, trepa Luz Arraga, Luz Arraga se frena, mira el panorama, desde la orilla zurda, hacia la derecha, y ahí está Pata para recuperar, acá está dominando Pata, metiendo el pase por arriba, ataca Armas, aquí está manejando Armas, el toque al vacío, Castillo se mete por la punta derecha, vamos, vamos técnico universitario, ataca Castillo, Castillo con la derecha, para meter el centro, pelota que para Armas, de cabeza a la baja, para Ponser, aquí está Ponser, ya pierde sorpresa, la llegada del técnico universitario, Armas insiste por el costado izquierdo, retrocede para Medranda, Medranda va tocando al centro, para Casares, para Medranda, para Casares, acción de técnico, Ballesta Casares para Medranda, ataca por la zurda, Medranda coloca por abajo con Arboleda, Arbolito llega al fondo, saca la saga de la representación de Melec, pero con un buen toque, a los tiempos técnico universitario, sobre el campo rival doctor, y es que cada vez que llega Castillo por derecha, Arboleda por izquierda, le generan peligro, ahora técnico universitario, estuvo muy cerca de la segunda anotación, en los pies de Armas, que lamentablemente se dejó absorber, de la defensa de Melec, pero esa es la receta, Roosevelt le había dicho, no quitar el balón y enviar para donde sea, contener y conectarse es lo más adecuado, tiro libre para la representación millonaria, Daniel Flores Paez, pida la mejor, baterías, Kais, la campeona de las baterías, al jugador caído, llévelo a Mira con el centro de medicina deportiva, y terapia del dolor, Kumotai, las mejores llantas en Comercial Cisderos, además, en llantaje inflada con nitrógeno, vancero gratis en Kumotai, mantenemos los mismos precios, Kumotai, Comercial Cisderos en la avenida Bolivallana, junto a la línea férrea, allá avanza el rodillo, llega Ponseda, ataca peligrosamente, se mete por la banda de, no, se devora demasiado Ponseda, pelota que impacta en un rival, el rebote se queda para Ponseda, hasta que el paraguayo, aquí está manejando, llegó, remató por abajo, fácilmente, aparece el portero Ortiz, se lanza, y se queda con esa pelota, en una buena llegada de técnico universitario, en Radio Centro, la radio de toda la vida, avanza el rodillo, como avanza la Universidad de Indioamérica, creando tu propia historia, el nuevo Hyundai Kettle, el Zubas equipado en su cemento, alto, amplio, lleva telujón, entrega inmediata, 10 años de garantía, 260 mil kilómetros, Hyundai Creta, en Andiamotors, que es Hyundai Ambator, Riobamba y la Tacunga, dos minutos más, dijo el cuarto árbitro, armas, ataca, llega, remató, armas y la pelota se va afuera, probando la media distancia, pelota que se va hacia el fondo de la cancha, saque de puerta para MLA, doctor, ¿sabe cuántas veces ha rematado el técnico universitario? ¿sabe cuántas veces? Ocho, ocho veces, seis desviadas, dos a la portería, de las cuales uno ha sido gol, el técnico universitario ha sido inmensamente superior y producto de aquello, merecidamente está ganando un gol por cero. Universidad de Indioamérica, crea tu propia historia, mira con el centro de medicina deportiva y terapia del dolor, pases por la piel del rodillo, vas a disfrutar el partido, está ganando técnico, uno por cero acá en el estadio Universidad de Indioamérica, Villavisa, la pelota está con el representativo millonario, intervención de parte de la Inge Samón, está para salir desde el punto del campo de juego con Agro Sierra, cultivando ideas para el Agro Estudio Jurídico Teres Abogados, desde la zurda se viene rápidamente Solís, entregando hacia el centro para Melis, apertura que va para Corozo, mete el paso para abajo, se descuelga Cortés, ataca peligrosamente Cortés para meter la pelota por arriba, el remate, sensacional, aparece Chávez, alcanza a tocar la pelota, se queda girando, en el costado izquierdo Corozo va, entrega por abajo para Cortés, el peligro no pasa, pelota que llega por arriba, en el cabezazo va Castelli, y la pelota se pierde fuera del campo de juego, Rivero, espectacular acción, buscaba el empate, ya en el remate, de la primera etapa del partido, Doctor Polo Guerrero. Gran llegada, la única llegada de descuelgue de Cortés por izquierda, lanza el centro, pasado al otro costado, donde llega Rivero, y de volea la cachetea, espectacular la volada del siempre certero Walter Chávez, para atajar la mejor opción de M.L. y Roosevelt, con esto se termina la primera etapa. Cuando ya se movilizaba Técnico Universitario, señores, el árbitro se acerca al centro de la cancha, termina, 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 el primer tiempo del encuentro, acá en el Estadio Universidad de Hinda América, Bellavista, uno para Técnico Universitario, cero para el Club Sport M.L., los jugadores se van al descanso, Daniel Flores Páez, y enseguida, el comentario del Doctor Polo Guerrero, aquí en Radio Centro. La radio de toda la vida, tiene problemas visuales, óptica, luke, en ambas, con su tecnología de punta marca, la diferencia, examen visual computarizado, retroiluminación, paquimetría, recuerde su salud y precisión, en óptica, luke, en ambato, en cooperativa San Francisco, limitada, paga la luz, agua, teléfono, internet, municipios, absolutamente todo, en tu agencia San Flamás de Cano, con San Francisco, tinglo todo, descubre la velocidad y el entretenimiento con Speedy, disfruta el internet más rápido y estable 100% FIBA Óptica, junto con el mejor contenido local nacional e internacional, que solo lo encuentras en Speedy TV, llama ahora al 099-450-50, y descubre por qué con Speedy, la velocidad y el entretenimiento están en tus manos, final de los primeros 45 minutos de fútbol, una presentación de Avanza como Avanza la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia, en Muchurruna, apoyamos todas tus iniciativas, le damos crédito para lo que necesites, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física de alto rendimiento en el Issste, falta que estudie, en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UniAndes, Sindicato de Chopperes de Izamba, licencias tipo C, y D, regular y convalidado, e convalidado, Aurum Estética Dental, los expertos en implantes dentales, Kumotai, las mejores llantas en comercial, Cisderos en la avenida Bolivallera, junto a la línea férrea, cooperativa de ahorro y crédito, ecua futuro, créditos aprobados en 24 horas, Andinamotors, que es Hyundai, Humanos que llegan lejos, Ambato, Rivamba y Latacunga, Autorepuestos Universal, un universo de repuestos a tu alcance, ahorro en cooperativa, Cusquihuací, crédito efectivo productivo, óptica, Luque, tecnología de punta, marca la diferencia, textiles, Ramos, atención, calidad, garantía, a otro nivel, poder la supercamoreta del 2024, 10 años de garantía, en Ambacar, óptica, Intrantina, para mirar las cosas como son, San Francisco, Limitada, somos familia, somos un equipo, Piracol, el centro de medicina deportiva, y trapia del dolor, bases por la piel del rodillo, vas a disfrutar, la pasión futbolera, EduCity, a una plataforma, global de aprendizaje, en línea, con clases en vivo, y sin costo, Agro Sierra, cultivando ideas para el agro, nuestros productos en todo el Ecuador, estudio jurídico, Pérez Abogado, respuestas jurídicas integrales, baterías Kaiser, la campeona de las baterías, Speed Internet, la velocidad y el entretenimiento, están en tus manos, señoras y señores, final, de los primeros 45 minutos de fútbol, aquí en el estadio Universidad Indomérica, Bellavista, el marcador, uno tiene el rodillo, cero tiene el Emelec, así lo dice, lo comenta, lo analiza, doctor Polo Guerrero, en Radio Centro, el comentario justo y equilibrado, está en Radio Centro. Gracias Daniel, en la previa del partido, se cernía la inquietud, de cómo va a ser el debut de Paul Vélez, realmente, era grande la expectativa, del regreso después de 10 años, de Paul, de quien, obviamente, no se dura de su capacidad, con toda la experiencia, con toda la trayectoria, con lo que le dio al técnico universitario, ese ascenso, récord, prácticamente rompiendo, en puntos, una situación, que no se había visto, hasta ese momento, entonces, regresa, a lo que él llama su casa, una de sus casas, podríamos decir, entonces, esta expectativa, se evidencia, en el momento, en que ingresan los jugadores, al campo de juego, y a medida, que se va desenvolviendo, este primer tiempo, se va comprobando, por qué razones, que Paul, está en la banca, al técnico universitario, y lo vamos a ir desmenuzando, paulatinamente, es un técnico universitario, en el cual, nosotros teníamos la duda, de cómo, cómo planta, cómo planta su equipo, en el terreno de juego, y pensábamos, al comienzo, que en el papel, seguía poniendo, los tres atrás, o los cinco, cuando se repliega, sin embargo, ya, en el momento, que transcurren los minutos, y el equipo, se va asentando, paulatinamente, vemos que esa línea de tres, que nosotros habíamos pensado, en realidad, es una línea de cuatro, porque Medranda, que aparentemente, iba a ser stopper por izquierda, resulta ser marcador de punta, y entonces, ahí se estructura, esa línea defensiva, conjuntamente, con Luz Arraga, quien se va recuperando, paulatinamente, ahora, ha sido el mejor partido, de Luz Arraga, de esta temporada, indudablemente, acompañado, de un pere, atildado, ubicado correctamente, un tiempista, para cortar las jugadas, cuando le corresponde, y por el otro costado, el siempre aplicado, y con mucho despliegue, pata, el y espata, esa es la línea de cuatro, de técnico universitario, propio de paul Vélez, de ahí en adelante, arma las mancuernas, cómo funcionan, los equipos de paul Vélez, lo conocemos de memoria, las mancuernas, estas duplas, por derecha, por izquierda, por el centro, y en el ataque, en todos los sectores, de terreno de juego, lo que otros hacen, como tridentes, paul Vélez, hace duplas, hace mancuernas, hace una situación, mediante la cual, consigue un elemento, fundamental en el fútbol, que es la solidaridad, y en costado derecho, le encontramos, a un, Jair Castillo, realmente impresionante, un despliegue de ida, de regreso, voy, vengo, contengo, y apoyo, voy, vengo, regreso, y luego, posteriormente, genero fútbol ofensivo, eso es lo que necesita, un equipo de paul Vélez, y este, se acomoda obviamente, con el Vispalta, por derecha, para permitir, que ese tandem, impida las llegadas del MLE, y permita, la llegada permanente, del técnico universitario, al ataque, lo mismo sucede, por izquierda, con Carlos Arboleda, que a los tiempos, lo vemos como extremo, por izquierda, juega como extremo, por izquierda, por eso es que, cuando yo decía, a ver, este es una, este es un planteamiento, de tres, y de carrilero, así, tan adelantado, de Arboleda, no es pues, que es lo que sucede, Arboleda, desde el extremo, y Medranda, es el marcador de punta, con él hace la mancuerda, entonces, igual, que en el costado derecho, en el izquierdo, funciona, perfectamente, bien, ese tandem, tanto en ofensiva, como en defensiva, en el medio campo, lo que más nos ha impresionado, es el funcionamiento, de este chico, Emanuel Torres, que bien el chico, es un fútbol, atildado, es un fútbol, que maneja, adecuadamente, los tiempos, y los espacios, y es el acompañante, ideal, de un José Luis, Cazares, que con esa compañía, eleva, su calidad de fútbol, y le permite, al técnico universitario, tener dos elementos, que no son defensivos, son de estos, elementos, mixtos, que permiten, el corte, y la salida adecuada, permiten el corte, y la salida rauda, y además, el descuelgue, el despliegue, porque lo hemos visto, no solamente, en el medio, de la línea central, de terreno de juego, como acostumbran a hacer, los volantes centrales, sino que los hemos visto, a los dos, en posiciones ofensivas, acompañando, justamente, a sus compañeros, que disfrutan, de las oportunidades, ahora, ¿cómo se planta, el técnico universitario, en este partido? Dubitativo al comienzo, los primeros 10 minutos, el técnico universitario, como que no encontraba el ritmo, no se acomodaba, en el terreno de juego, y más bien, el emelec, es el que toma la batuta, y poquito a poquito, como que, trataba de inclinar la cancha, hacia el lado de Walter Chávez, y por eso, se produce, la primera acción, del partido, sobre la portería, de Walter Chávez, en los pies, de Michael Solís, ayúdame un poquito, Patricio, que necesito, oxigenarme, un minuto nada más, comparto con usted, los aciertos, de dos jugadores, muy importantes, hablando, de dos, uno atrás, y uno adelante, una situación, que realmente, nos sorprendió, a nosotros, titular, Jair Castillo, y lo otro, la posición, de Carlos Pérez, con Luz Arraga, y pensábamos que, hacía un tres, un tres, Carlos Pérez, Luz Arraga, y Medranda, no fue así, esa era la idea, que nosotros teníamos, Patricio, no fue así, pero no fue así, no jugó así, no, para nada, el central, que nosotros pensábamos, se abrió a la banda, sí señor, por allí, transitó, y lo hizo muy bien, pero lo que más, me impresionó a mí, no por decir, no por exagerar, porque muchas veces, la gente dice, le marean al jugador, demasiado, le endiosan al jugador, pero qué bonito partido, de Jair Castillo, sí señor, juega toda la banda, juega cien metros, y realmente, yo no sé, si es que logre, tolerar, todo el esfuerzo físico, del primer tiempo, para el segundo tiempo, y lo mejor del partido, son los dos extremos, Castillo, a quien lo ha nombrado, esté por derecha, ese despliegue físico, de ida y de regreso, y Carlos Alvoreda, que es el jugador, que mejores dotes, en ofensiva, le estaba entregando, al técnico universitario, fue él, el que generó, las primeras acciones, fue él, el que permitió, las primeras llegadas, y lo que faltaba, a medida que iban, transcurriendo los minutos, era que, las oportunidades, que se iban generando, que se iban gestando, por las alas, del técnico universitario, se conviertan, en oportunidades reales, de remate al arco, y estas se presentan, y armas, en dos oportunidades, despacha por encima, después Ponce, tiene la misma oportunidad, el mismo jugador, Ponce, acuérdese usted, de ese remate, que impacta, en las mallas laterales, del costado izquierdo, de la portería, de Pedro Ortiz, no había remate, y Patricio decía, falta el remate, del técnico universitario, sobre la portería, de Pedro Ortiz, y decía, no se ha ensuciado, el uniforme, todavía Pedro Ortiz, y llegaba, técnico universitario, y impedía, las llegadas, y había copado, prácticamente, el terreno de juego, del MLEG, el técnico universitario, con las llegadas, por los costados, y por el centro, porque, además, lo que ponderaba, justamente Patricio, el desempeño, de Jair Castillo, el otro chico, en Manuel Torres, fíjese usted, el despliegue, que bien llegaba, en el acompañamiento, y en el repliegue, lo mismo que Cazares, por eso yo hablaba, al comienzo, de estas mancuernas, y esta mancuernas, en el medio campo, también permite, que Cazares, se repliega un poquito, para permitir, soltarse a Torres, y Torres acompaña a Armas, Armas también mejoró, ostensiblemente, el día de hoy, ya jugó clarito, ya se le vio sueltito, ya se le vio, con las ganas, y la categoría, que dispone en sus pies, y eso le puso, al servicio, del técnico universitario, y el gol, llega después, de una jugada, de la misma manera, por derecha, Jair Castillo, le pone un pase, centro, para Ponce, y yo decía, en el comentario, Ponce, del centro delantero, no solamente está, para capitalizar, los goles, no solamente está, para meterle, en el arco rival, está también, para bascular, para aguantar, para pivotear, y eso es lo que hace, aguanta la marcación, de los centrales, y permite, la llegada de Cazares, quien alarga, el balón, para una buena llegada, de Carlos Alvoreda, y con la manca, con la manca, Arbolito, le incrusta, en el arco occidental, para poner a ganar, al técnico universitario, minuto treinta, de la primera etapa, con esto, técnico universitario, se repliega un tantito, no me gustó, esos primeros minutos, de repliega, del técnico universitario, porque el Emelec, empezó a inclinar la cancha, empezó a irse, a presionar, en el campo, de técnico universitario, sin hacerle mayor daño, en realidad, pero, la situación, es que le estaba regalando, el campo y la pelota, al técnico universitario, y eso no se hace, el momento, que estás ganando de local, tienes que tener, y mantener la continuidad, y sobre todo, la tenencia del balón, la mejor regla defensiva, en el fútbol, es defenderte, pero con el balón, en tus pies, y eso no estaba haciendo, técnico universitario, no hizo por largos minutos, hasta que, hubo una jugada, que rompió el esquema, nuevamente por izquierda, con Carlos Alvoreda, que permitió salir, de ese atolladero, sin embargo, en Melec, en la parte final, ya prácticamente, en minutos, de adición, tuvo una gran llegada, la mejor, lo mejor del primer tiempo, de Melec, descuelgue de Cortés, por izquierda, lanzamiento, al otro palo, llegó el jugador Rivero, a rematar de volea, espectacular, tapada, de Walter Chávez, y con esto, cerramos el uno por cero, uno por cero, que debe permitir, que en el segundo tiempo, técnico universitario, se haga de los tres puntos, debe hacerse más fuerte, seguramente, Paul Vélez, va a decir, lo que nosotros estamos diciendo, aguanta, pero juegue el balón, no despejes, no regales del útil, para que Melec, no empiece a tener, el brío suficiente, ahora, Melec va a salir con todo, Melec, no puede perder pisada, de los que van adelante, de tal manera, que seguramente, va a echar el resto, y vamos a tener, un partido abierto, en esta segunda etapa, en la estadística, para culminar el comentario, el técnico universitario, cobró un tiro de esquina, de Melec, ninguno, remates desviados, seis del técnico universitario, ninguno de Melec, remates al gol, dos de técnico universitario, dos de Melec, tarjetas amarillas, uno por bando, goles, uno solo minuto, treinta de Carlos Alvoreda, gana técnico universitario, uno por cero, posiciones adelantadas, uno de Melec, ninguna para técnico universitario, resultado parcial, uno técnico universitario, cero en Melec, en Bella Vista, Daniel Flores Páez, en Radio Centro. La radio de toda la vida, comentó el doctor Polo Guerrero, aquí en 91.7 FM, y 1130 AM, avanza como avanza, la Universidad de Indomérica, creando tu propia historia, en Bucurrú, apoyamos todas las iniciativas, le damos crédito, para lo que necesites, guaitamos tus casas, en el transporte puerta a puerta, servicio a encomiendas, de los 998, 97 81 50, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, en el tecnológico universitario, España, ISTE, Auron Estética Dental, los expertos en implantología, y Estética Dental, en Kumo Tai, mantenemos los precios, las llantas que recorren, más caminos, más caminos, en Comercial Cisneros, Avenida Bolivariana, junto a la línea férrea, falta que estudie, en la Universidad Regional Autónoma, de los Andes, Cooperativa de Ahorro y Crédito, Equa Futuro, créditos aprobados, en 24 horas, Antinamotors, que es Hyundai, Humanos que llegan lejos, Zambato, Riobamba y Latacunga, Autorepuestos Universal, un universo de repuestos, a tu alcance, tiene Garoto, ahorro en Cooperativa, Cusquihuac y Crédito, efectivo productivo, Óptica Luque, Tecnología de Punta, es la diferencia, Textiles Ramos, Atención, Calidad y Garantía, a otro nivel, Power, la Super Camereta del 2024, 10 años de garantía, en Ampacar, Óptica Intrantina, para mirar las cosas como son, en San Francisco Limitada, somos familia, somos un equipo, Miracle, el Centro de Medicina Deportiva, y Trapia del Dolor, la recuperación física, a otro nivel, Vas Sport, la piel del rodillo, vas a disfrutar la pasión futbolera, vas a ser un goleador, Edu Sitia, una plataforma global de aprendizaje, en línea con clases en vivo, y sin costo, Agro Cierra, cultivando ideas para el agro, nuestros productos en todo el Ecuador, Estudio Jurídico, Pérez Abogado, Respuestas Jurídicas Integrales, Baterías Kaiser, la campeona de las baterías, Baterías Kaiser, gracias Speed Internet, estamos conectados con la más alta tecnología, la velocidad, y el entretenimiento, están en tus manos con Speed Internet, Patricio Edmundo Mantilla, en Radio Centro. La radio de toda la vida, va a comenzar la segunda etapa, variante en el equipo millonario. Se va del terreno de juego, Manchitas, como lo dice usted, el número 7, Washington Corozo, y en su reemplazo, ingresa el colombiano, Andrés Riccardo, técnico universitario, también está preparando su variante, Patricio, el jugador de la camiseta, número 9, Rodrigo Ruiz Díaz, Rodrigo Ruiz Díaz, ingresa en reemplazo de Gastón Ponset, se va con el número 7, fue clave para el gol, que consiguió técnico universitario, porque él soportó la marca, Ruiz Díaz ya en el terreno de juego, así va a comenzar, esta segunda etapa, Daniel Flores Páez, vestida la mejor, Baterías Kayser, la campeona de las baterías, aquí estamos desde el estadio, Universidad de Indoamérica, Bellavista, avanza como avanza, la Universidad de Indoamérica, en Muchurrú, apoyamos todos sus emprendimientos, Patricio Edmundo Mantilla, en Radio Centro, movió la pelota el rodillo, arranca la segunda etapa, ambiente de fútbol, en el máster, y ahora técnico universitario, a seguir atacando, no se le puede dar la pelota a Emelec, hay servicio lateral para el rodillo, está ganando por la cuenta de 1 a 0, marcador, Guaitán Bostuz, clase en el transporte, puerta a puerta, falta que se matricule, en Uniandes, está tomando técnico universitario, intentando la portería de Oriente, felicidad en las gradas, señoras y señores, está ganando el técnico universitario, por la cuenta de 1 a 0, decía Polo Guerrero, lo de Gastón Ponce, él es el que aguanta la pelota, la clava en el interior del área, y no le sacaron 3, 3 defensas, y no pudieron con él, ahí empezó el gol, fútbol desde atrás, de la representación, del Emelec, por intervención, de Luis Fernando León, teniendo la pelota, el zaguero central, del cuadro de la visita, está tocando la pelota, buscando la presencia, de Marcelo Meli, otra vez hacia atrás, Luis Fernando León, le pide Romario, atención, el pase viene de profundidad, la salida de parte de los millonarios, y la marca es buena, Medranda viene, rechaza ahora Luz Arraga, pelota fuera de la cancha, servicio lateral, super camin, super camioreta, Poer, 10 años de garantía, 160 mil kilómetros, con la garantía de Ambacar, quieres comprar, vender, arrendar, llegamos con negocios seguros, Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios, la del abogado, todo es posible, las mejores propiedades, las encuentras en, triple W, Luis Alfonso Chango, se clave el MLEG en la cancha de técnico universitario, en el arranque de la segunda etapa, Pedro Ortiz va saliendo como libero, allí empieza la carga del bombillo, por el costado, Leguizamón, pelotazo, Romario, con el pecho la baja bien, Romario Caicedo, el pase está en el medio, atención, Ricaurte para cambiarla, el colombiano para Meli, el remate arriba de la puerta, no dejen rematar, a los jugadores de MLEG, en este rato, todo MLEG en cancha de técnico polo, si señores, lo que se esperaba, justamente en este segundo tiempo, que MLEG echa el resto, no puede perder el MLEG, porque le va a perder pisada, a los que van arriba, y este quiere estar también arriba, así que técnico universitario, aplicadito tácticamente, es lo fundamental en este segundo tiempo, locura en las gradas, los hinchas del técnico universitario, le vuelven a poner la fe, para el rojo y blanco, pelota arriba, Ruiz Díaz, metiendo en cancha de MLEG, el rebote le queda para Diego Arbas, atención, fue importante en la primera etapa, el balón hacia atrás, el que recoge, Medranda, pasando esa pelota, hacia el costado, Carlos Pérez, el colombiano, tocando la pelota, fútbol de la representación, de técnico universitario, Roberto Luz Arraga, saliendo el cuadro, del equipo de la casa, atención, el servicio viene, sobre cancha de la representación de MLEG, la salida es buena, de parte de Arboleda, tocando en el medio, el fútbol estaba recogiendo, Jair Castillo, Carlos Pérez, a la cancha del bombillo, por la punta derecha, fútbol de Elvis Pata, fue bueno, el primer tiempo de Pata, jugó bien en su raya, atacando técnico universitario, atención, el que rescata, José Luis Cáceres, se está cambiando de lado, metiéndola bien, el fútbol de la representación, de técnico universitario, allí está rechazando bien, Romario Caicedo, para recuperar el equipo millonario, está persiguiendo la pelota, intentando Andrés Ricaurte, el colombiano, que entró para la segunda etapa, Luz Arraga, viene primero, y la entrega para Chávez, que atrapa, con la seguridad de Kuskiwasi, cooperativa ya, hombre, crédito Kuskiwasi, descárgala a Kuskiwasi, crédito efectivo productivo, Universidad de Indoamérica, vamos a crear nuestra propia historia, porque para cambiar sus historias, primero decimos cambiar la nuestra, matrículas abiertas en grado, más información, www.hidroamerica.edu.es, poder la supercabareta del 12 y 24, a gasolina y diesel, poder más elegancia, más estilo, igual poder de Great Wall, agrocierra cultivando ideas para el lago, nuestros productos están en todo Ecuador, Garoto en autorespuestos, Universal Patricio II, pelota forzada, sin embargo responde bien Pátara, jugaba hacia Carlos Pérez, en la media cancha, Diego Almas, hacia atrás para ponerle tranquilidad, el fútbol está con Luz Arraga, está ganando por la cuenta de 1 a 0, gringos queridos que están reclamando por técnico universitario, quieren un segundo gol, todos querríamos, necesita tranquilidad, porque Melec va a romperse en esta segunda etapa, fútbol en poder de la representación de casa, por el costado derecho, el fútbol de técnico universitario, buena pelota, hacia la media, el remate, espectacular Pedro Ortiz, el remate le pega desde afuera, Jair Castillo, le quema las manos al portero, gran volada de Pedro Ortiz, espectacular el remate, y singular la volada de parte de Pedro Ortiz, en el minuto 5 de la parte complementaria, cerca del segundo gol, el rodillo blanco rojo, Polo Guerrero, y nuevamente se conectan los dos alas, los dos extremos, Jair Castillo, se lleva bien la marcación de su celador, y le pone el pase, para quien llegaba en posición de 10, y era Carlos Alvoreda, este se abre el espacio, remate espectacular, tan espectacular, como la tapala de Pedro Ortiz, se salve el emelecte, la segunda 5 minutos de la segunda etapa, Daniel Flores en Radio Centro, la radio de toda la vida, tu salud, donar en las mejores manos, aurum estética dental, tomografía, rayos X, elaboramos y personalizamos tus potes y dentales, con tecnología Cat Cam, doctor Javier Ochoa, especialista en implantología y estética dental, estudio jurídico, Pérez abogado, respuestas jurídicas integrales, está informando más es por, la piel del rodillo, vas a ser un goleador, Patricio Mundo, 6 minutos de la parte complementaria, está transmitiendo Radio Centro, está presentando Universidad de Indoamérica, 1 a 0, está ganando el técnico universitario, en la media cancha, rescata el equipo de técnico universitario, la estaba jugando Ruiz Díaz, estaba buscando a Arbolito, no alcanzó la pelota, ya le llega a Pedro Ortiz, que volada de Ortiz, está en una gran temporada, un ángel de parte del portero de Melec, evitó el segundo gol de técnico universitario, Romario hacia atrás, jugando ahora en el medio, Meli recibe, la salida de parte del cuadro millonario, Leguizamón, metiendo esa pelota, no aparece Castelli, los hinchas de Melec, exigen más, al cuadro millonario, una pelota para Solís, está retrocediendo para Meli, ataque el equipo de Melec, no alcanza Ricaurte, pelota fuera de la cancha, servicio lateral, para el cuadro de casa. Y en la jugada anterior, amonestado Medrán, desde el segundo del técnico universitario, impedía la salida de contragolpe del Melec, y eso le costó la cartulina amarilla, en este segundo tiempo, vamos con Daniel Flores y Páez, nuevamente en Radio Centro. La radio de toda la vida, tu salud, ahora en las mejores manos, Aurum Estética Dental, Tomografía, Rayos X, elaboramos y personalizamos, tus prótesis dentales, con tecnología, Carcan, Dr. Javier Ochoa, especialista en implantología, y estética dental, Aurum en la Vitor Hugo, entre Manolita Sáenz, y Aguilera Malta, avanza el Melec, como avanza la Universidad de Indomérica. Romario mete una pelota, atacando a Melec, balón arriba, ya se cuelga en el balón, el portero Walter Chávez, con toda la seguridad, la seguridad de cooperativa Muchurruna. Muchurruna, es Muchurruna, crédito para lo que necesites de Muchurruna, estamos en todo Ecuador, mire bien el fútbol, óptica intrandina, para mirar las cosas como son, jugador golpeado, llévelo a mira con el Centro de Medicina Deportiva, y terapia del dolor. Perdía una pelota Diego Armas, pero ya está, el control en la bomba central, Armas arranca, en la cancha de Melec, va vertical, ataca técnico universitario, pégale de una vez, el balón le llega a Ruiz Díaz, él le cierra de parte de la saga del equipo de Melec, otra vez el técnico universitario, en ocho minutos, dos llegadas con posibilidad de gol, uno a cero, está ganando técnico universitario, uno por cero. Qué bien dotado técnicamente es Ortiz, porque no solamente que vuela las balones, sino que además de eso, sabe extender su cuerpo, y la extensión justamente de la pierna, impide que Ruiz Díaz le anote el segundo gol, después del remate de Diego Armas. Y ahora en la media luna del equipo de técnico universitario, el fútbol está con Cazares, está pasando ese balón, en el centro no alcanza armas, recuperación de Melec por parte del centro delantero, Castelli, atrás, Solís remató la pelota con fuego, un balón que quema el aire, va hacia el fondo, susto para técnico universitario, no dejarles gatillar, el remate de Melec tiene pólvora. Sí señor, y el partido se convirtió de ida y de vuelta, técnico universitario ha generado dos espectaculares llegadas, y dos espectaculares salvadas de Pedro Ortiz, y en la riposta, y Melec por poco anota en la portería de Walter Chávez, permítame saludar, a Ana Isabela Cisneros Guerrero, nada más y nada menos que mi nieta, quien adoro con toda mi alma. Y está subiendo técnico universitario por la raya, el recorte de parte de Romario Caicedo, pelota fuera de la cancha, servicio lateral para el equipo de casa, señoras y señores, el partido está que arde, Medranda para el saque de manos, Super Camioneta Poer, le está informando la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia, uno a cero está ganando el técnico universitario, está teniendo Solís hacia la línea central, ataca el cuadro del bombillo, por el costado derecho, Rivero para jugarla, centraliza, sigue, no pasa, ahora sí, entregando esa pelota para Herbes, hacia atrás el número 5, el jugador Cristian Herbes, tocando para Ricaurte, otro colombiano, Andrés Ricaurte, y ahora Romario en la derecha, metió la pelota arriba, buscando a Castelli, rompe Carlos Pérez, el rebote ya es de técnico universitario, servicio lateral para el rojo, pida la mejor. Baterías Kaysera, campeona de las baterías, Universidad Uniandes, la más grande del Ecuador, te invito a matricularte en nuestras carreras de grado, programas de maestría, y homologación, por validación de ejercicio profesional, estudia en Uniandes, una universidad de calidad, comprometida con la sociedad, consúltanos en postulacion, arroba uniandes.du.c, Uniandes proyectamos lo mejor de ti, está presentando cooperativa de ahorro y crédito, Kuskiwasi, descarga la app, podrás realizar transferencias, pagos de servicios básicos, descarga nuestra app, Kuskiwasi móvil, en tu celular, disponible en Google Play y App Store, unidos en la nueva era digital, Magister Juan Andagana, la gerente general. Emeleg está viviendo en la segunda etapa, en la cancha de técnico universitario, el que recibe a Asleguizamón, tocando para Herbes, ataca el cuadro millonario, en la cancha de técnico universitario, pero la mecánica del contragolpe, se sabe de memoria, Paul Vélez, sabe cómo contragolpear, y cualquier rato puede matarle, con un contragolpe, el técnico universitario. Y es que tiene las armas, Patricio, Jair Castillo, y Carlos Alboneda, tienen velocidad, como para romper justamente, la defensiva de Melec. Jugando la pelota, el equipo de casa, Torres hacia atrás, entregó para Carlos Pérez, Luz Arraga, salida de parte del rodillo, señoras y señores, es la fecha número 7, por Radio Centro, avanza técnico, como la Universidad de Indoamérica, creando su propia historia, le está informando, óptica interandina, base sport, vas a ser un goleador, atacando técnico universitario, con Elvis Pata, vas a entrar, atención, la pelota para Ruiz Díaz, no alcanza, corre Arbolito, el balón por un costado, fuera de la cancha, para convertirse en un servicio lateral, super camioneta, Poer. Poer, con la garantía de Ambacar, ecua futuro cooperativa, de ahorro y crédito, proyectando un futuro mejor, prepárate para el éxito, en el deporte, con el Issste, en sólo 10 veces, obtén tu título, de tercer nivel, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, en el Issste, llama ahora al 096-280-4321, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, en el Issste, pida la mejor batería, Skyzer, más tecnología, más economía, más calidad, más duración, más rendimiento, la campeona de las baterías, hay jugador golpeado, llévelo, admira con el centro de medicina deportiva, terapia del dolor, la recuperación física, a otro nivel, White Ambo Sturk, en el transporte, puerta a puerta, puntualidad, responsabilidad, utiliza nuestro servicio, encomienda 0998-9781, sin cuenta, la calidad se impone, en óptica intrantina, tenemos las mejores lulas, con filtro azul, para protección de computadoras, crédito para instituciones, óptica intrantina, en Ambato, Eira Martínez, y Juan Bení, Novela, en Río Bamba, calle Larrea, entre 10 de agosto, y Guayaquil, óptica intrantina, para mirar las cosas, como son, el sindicato de choferes de Izamba, matrículas abiertas, licencias tipo C y D, regular y convalidado, he convalidado, personal calificado, más información, en las calles de Ptali Sancho, y Ricardo Callejas, en la parroca Izamba, Patricio del Mundo, Camineros en Acción, un jugador de técnico, universitario, Medranda Patricio, es el que está saliendo, en este momento, de la cancha, Brian Nacional, se va, se va, buen trabajo, buen trabajo, de este muchacho, Marlon Medranda, si señor, ojalá no le pese, en la zona defensiva, porque, esta, esta línea de cuatro, de la parte posterior, y el acompañamiento, sobre todo, a la ofensiva de Medranda, ha sido fundamental, para lo que está, haciendo técnico, universitario, en esta, primera y segunda etapa, logrando la victoria, parcial, un gol por cero, ingresa, Brian Nazareno, en reemplazo, de Marlon Medranda, ojalá sea, un buen repuesto, para un técnico, universitario, que perdió a Medranda, por un golpe, fútbol, ahora defensivo, de parte del equipo millonario, haciendo cortina, para el balón, que se vaya, por la última raya, a convertirse, en un servicio de portería, es un saque de gol, estudio jurídico, Pérez Asociados, le está informando, Baterías Kaiser, la campeona, las baterías, más calidad, más duración, más rendimiento, Miracol, centro de medicina deportiva, trapea del dolor, somos especialistas, en el tratamiento, de lesiones deportivas, traumatológicas, en la Rodrigo Pachano, y el Carrizo, frente al parque infantil, de Atocha, realizamos convenios, con clubes, y con ligas barriales, falta que estudie, en la Universidad Regional Autónoma, de los Andes, UNI Andes, informa, autorrepuestos, universal importaciones, y Emelega, ahora con Castelli, va por la derecha, clavándose como puntero, está rechazando, bien Nazareno, el rebote le queda, Ruiz Díaz, le busca a Diego Armas, sin embargo, Legui Zamón, bien encuentra la pelota, el servicio está llegando, hacia la posición de Meli, ya recupera técnico universitario, Diego Armas, bomba central, invade la cancha eléctrica, lleva la pelota, el pase es bueno, atención, ataca técnico por el segundo, se cruza, el jugador León, con pecho al portero, no fue bueno el pase, y usted decía, el contragolpe, el técnico universitario, que bien acarrea, Diego Armas, en el mejor partido de la temporada, le ponen callejón a Ruiz Díaz, debía haber rematado él, Patricio, él tenía el espacio para rematar, busca el centro, la llegada de Arboleda, y pierde la gran posibilidad, técnico universitario, y Emelega no se entrega, Emelega intenta, sin embargo, no le dejan acercarse al área, el fútbol está con la representación de Emelega, en la media cancha, estaba tocando Gustavo Cortés, ahora el servicio para el número 5, Cristian Herbes, fútbol con el bombillo, el bombillo aquí en el estadio, Bellavista Indoamérica, está perdiendo por la cuenta de 1 a 0, atención, el balón está con la representación de Emelega, aquí está el que quiere mucho, el hincha de técnico universitario, el número 10 se prepara, Milton Maciel, señor Mandilla, Maciel para manejar la pelota en la media cancha, otra variante, Roosevelt Manjarres, ya nos va a decir, dos cambios va a ordenar el profesor Paul Vélez, y estamos en este rato, en el tiempo de juego, tiempo de óptica interandina, señoras y señores, marcamos 17 minutos de la parte complementaria, tomando el Emelega por parte del jugador Rodrigo Rivero, apertura para Romario Caicedo, en el centro, Cristian Herbes, está pasando la pelota para Meli, otra vez, fútbol sobre la cancha de técnico universitario, trepando con todo, Cortés se suelta, el pase está por el costado izquierdo, avanza el bombillo, centro, golpe de cabeza, Carlos Pérez, rompe la carga de Melega, aparece Diego Armas, la salida es buena, Brian Nazareno, arranca por la raya de la tribuna, frenó, el pase hacia atrás, tocando para Luz Serraga, está rifando en cancha de Melega, está sacando la pelota, el recorte de parte de Romario Caicedo, acción por el costado derecho, Rodrigo Rivero, Rivero, le marca Diego Armas, el árbitro está marcando que hay una falta, falta que ahorre en su cooperativa Mucho Gruna. Mucho Gruna, cooperativa de ahorro y caribe, estamos en todo Ecuador, Hyundai Keta, humanos que llegan lejos, en Ambato, Riobamba y Natacunga, Antinavotors, Hyundai, Carnaval Brasilero, Autorepuestos Universal para tu Corsa, tu San Nuevo Fiat, en tu carro brasileño por Legaroto, repuestos originales, premios y descuentos en un solo lugar, en nuestra tradicional agencia, Abelita el Rey, Gispicacha Autorepuestos Universal, un universo de repuestos a tu alcance, Textile Ramos, subdistribuado, Textile a otro nivel, de las nacionales importadas, Gabardina, atención personalizada, en nuestro amplio showroom, Textile Ramos en Perioca, y Antonio Clavijo y Juan de Velasco, a una cuadra del estadio, guíese por su rótulo, avance de Melec, como avanza, la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia, Melec está atacando, sobre la cancha, de técnico universitario, Barón arriba, Carlos Pérez, golpe de cabeza, atención, está pivoteando, viene el recorte, se defiende técnico universitario, Maciel, primera pelota, ojalá, esté prendido, para, desconectarle a la representación de Melec, ojalá el 10 de técnico universitario, sea el que tenga la pelota, que la maneje bien, el fútbol está con Melec, por el costado derecho, Rodrigo Rivero, dos variantes, hizo técnico universitario, ingresaron, ingresaron al terreno de juego, Milton Maciel, con el número 10, y Juan David Jiménez, con el número 21, se fueron de la cancha, José Luis Casares, con el 20, y Jair Castillo, con el 33, yo le dije a Polo Guerrero, no sé si es que pueda sostener, con el ritmo de la primera etapa, el segundo tiempo, y justamente el recambio, es posición por posición, porque Maciel, entra como extremo, por ese costado, obviamente con otra, a virtud diferente, este es mucho más técnico, llamemos así, el otro despliega físico, punto honor, y calidad en el terreno de juego, y el otro cambio, también es posición por posición, porque ingresa Jiménez, por Casares, en el centro, del terreno de juego, del técnico universitario, Nazareno, una pelota para Arboleda, perdió el balón, fútbol en parte del equipo de Melec, Romario Caicedo, aguanta, se cierran dos, recupera técnico universitario, no, orfiando está Romario Caicedo, le hacen la falta, tiro libre, este es buen tiro para Melec, tiene que cuidar bien la puerta, la representación de técnico universitario, para que nadie se lleve nada, de la portería occidental, del estadio Universidad Indoamérica, Bella Vista, en donde transmite Radio Centro, la radio de toda la vida, vamos al minuto 21, de la parte complementaria, está ganando técnico universitario, por la cuenta de 1 a 0, ubica la pelota, Rodrigo Rivero, atención, tiro libre, Ricaurte, también se pone, tras de la pelota, el colombiano, le dice algo a su compañero, Michael Solís, atención, el tiro libre para Melec, dos hombres en la barrera, tres están ahora, el árbitro le dice, más adentro, interior de las 18 yardas, será centro, o será remate directo, atención, aquí el hincha, contiene la respiración, Melec busca el tanto de la igualdad, en el estadio Bella Vista Indoamérica, viene, pegó Rivero, el rebote, otra vez Rivero, golpe de cabeza arriba, Castelli, el balón se va de la cancha, susto para técnico universitario. En el rebote, más bien después de que había despejado la barrera, Rivero la tiene nuevamente, dispara, impacte en algún defensa de técnico universitario, y le queda Castelli, a mí me parece que estaba adelantado, sin embargo, el balón se fue por encima de la cabaña de Walter Chávez, peligroso el ataque de Melec en esta oportunidad, Daniel, Flores Páez, en Radio Centro. La radio de toda la vida, Base Sport, vas a disfrutar la pasión futbolera, la piel del rodillo, con detalles de pasión, la silla en el corazón, Base Sport, en la avenida Manolita Saez, en San Antonio, y en Plaza Cumbaya, Agro Sierra cultivando ideas para el agro, Somos importadores, formadores y distribuidores de fertilizantes para el sector agrícola, Agro Sierra siempre va cerca, pregunta por nuestro amplio portafolio de productos, en Torbacen de Confianza, en todo el Ecuador, www.agrocierrafertilizantes.com, Ingeniero Diego Villasís, gerente, está presentando cooperativa EQUAFUTURO, créditos en 24 horas, EQUAFUTURO, en Ambato y San Vaquito, Tizaleo, Salcedo, Riobamba, www.ecuafuturo.fin.es, proyectando un futuro mejor, Patricio, el mundo pide la mejor, Baterías Kaiser, la campeona de las baterías, la pelota está quieta, no ha reanudado el árbitro del partido, Roberto Sánchez, que ha tenido buen desempeño, hasta este rato, nadie se queja del arbitraje, señor, hay revisión de VAR, hay revisión de VAR, en este momento hizo la señal convencional, el señor central del partido, Roberto Sánchez, va a ver qué es lo que pasó, la verdad no alertó, no, no, no logro ver qué es lo que sucede, después del remate justamente de Rivero, el tiro libre, el tiro libre fue, sí justamente, el tiro libre, es la mano, la mano en el momento, en que se eleva la barrera, me parece que es Carlos Alboleda, pero está con el brazo, en el tronco, está pegado al tronco, convencionalmente, los árbitros advierten, a quienes se ubican en la barrera, que no levanten los brazos, los codos, eso es lo que va a alertar justamente, señor Sánchez, penal, dio penal, es que entiende que levantó el brazo, en el momento de impactar justamente, el balón Rivero, esto es, y lanzamiento penalti, en favor del, M-Electic, también el señor Sánchez, vamos a revisar nosotros también, vi en la una, y yo, me parece que no abre, que no abre, pero ya el árbitro, determinó, ya el árbitro señaló, tiro penal, en favor del equipo de M-Electic, sí, está despegada, está despegado, tiene en arco el brazo, está despegado del cuerpo, Patricio, eso es lo que justamente, sancionan como penal, a quienes se ponen a barrera, tienen que estar pegados, totalmente los brazos, y las manos al cuerpo, me parece que es, justamente determinado, el lanzamiento penalti, Patricio, posición no natural, eso es lo que castiga, hay reclamos en este rato, está, está pidiendo el, el inspector que revisen otra vez, él está allí, como que a alguien le, le pide algo, el árbitro todavía está cuestionado, por parte de los jugadores, de técnico universitario, en M-Electic, también reclaman acá en la mesa, acá también, no, ya, Roberto Sánchez, ya se acercó al bar, ya se acercó al bar, y dictaminó el penalti, lo va a acabar, me parece que es Luis Fernando León, especialista, él está cobrando ya, los penaltis en este 2024, lo hace Luis Fernando León, se van a enfrentar, Luis Fernando León, con Walter Chávez, arco occidental del estadio, Bellavista, sufrimiento, señoras y señores, estamos en el estadio, Universidad de Indoamérica, Bellavista, y ahora, el árbitro está señalando, salgan todos del área, veinticuatro minutos, veinticinco en este rato, veinticinco minutos, de la parte complementaria, tiempo de juego, Mucho Grunes, Mucho Gruna, y punto, tu éxito te espera, en el Issste, en la carrera de preparación física, Issste, va a cobrar el penalti, Luis Fernando León, atención, se mueve en la raya, Walter Chávez, el árbitro, da la orden, salgan todos del área, hay sufrimiento en las gradas, ahora viene León, remató, gol, millonario, veinticinco minutos, impecable la definición, el remate de Luis Fernando León, y el empate que registra, en este rato, el bombillo, uno para técnico, uno para Ebele, transmite Radio Centro, Polo Guerrero, en el estadio, Universidad de Indioamérica, la radio de toda la vida, viene, ejecutado León, espera, mira la parada, de Walter Chávez, este se lanza a la izquierda, el balón a la derecha, abajo, nada tiene que hacer Chávez, se decreta la igualdad, en Bellavista, uno por uno, minuto veinticinco, de la segunda etapa, quedan veinte, y lo que adiciona, el árbitro central del partido, vamos a ver, si echa el resto técnico universitario, que ha hecho el gasto suficiente, como para llevarse los tres puntos, esta noche de Bellavista, va a tratar de ganar, Reimelech, entra la Yoya Ayoví, hay variante, en el club espor, Reimelech, Jaime, la Yoya Ayoví, con el número diecisiete, le reemplaza, a Rodrigo Rivero, que se va de la cancha, con el número once, Patricio, y a ver, cómo reacciona, la representación, de técnico universitario, una situación así, no programada, aquello del penalti, fútbol en poder, de la representación, de técnico universitario, tendrá, tendrá fuelle, el Eimelech, para aguantarle, lo que resta de este partido, en el medio sector, Marcelo Meli, para tocar la pelota, hacia la banda izquierda, la Yoya Ayoví, va a hacer doble punta, con la presencia, de Facundo Castelli, a eso va a jugar Eimelech. Sí, claro, con dos puntas, juega el de Eimelech, echando el resto, en busca del resultado, de los tres puntos, como usted bien dice, Patricio, lástima, por técnico universitario, que había hecho, muy bien las cosas, esta jugada circunstancial, digo yo, de que toque, en el brazo, de Arboleda, el lanzamiento, de tiro libre, de Rivero, y eso ocasiona, el lanzamiento penalti, con el cual se ha puesto, en igualdad de condiciones, a ver si técnico universitario, tiene la casta necesaria, para desnivelar el resultado, sentirse dueño de casa, el mejor jugador, que sea en el resto del partido, el número 12, Daniel Flores Paez, pida la mejor, Baterías Kayser, la campeona de las baterías, tu éxito de espera, en el ISTA, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, como trae, las mejores llantas, en comercial, Cisneros, por la compra de cuatro llantas, en todas las marcas, usted recibe descuentos, espectaculares, en Kumo Tile, mantenemos dos mismos pesos, a medida Bolivar, llena junto a la línea férrea, ataca con todo, Emelec, se defiende técnico universitario, por el costado, está correteando, para esa pelota, Brian Nazareno, ahora, a ver tarjeta, le dieron a Romario Caicedo, tarjeta amarilla, con eso nos quedamos, Brian Nazareno, en contra de Romario Caicedo, tarjeta amarilla, Emelec, se va con todo, oiga Patricio, yo recuerdo lo que dije, cuando salió Medranda, ojalá no le cueste, al técnico universitario, y realmente le está costando, la presencia, el temple que tenía, por ahí Medranda, lo ha perdido, y por ahí es justamente, por donde está cargando, justamente, las llegadas del Emelec, y la salida de Castillo, perdió tanto en defensa, con un ataque técnico universitario, con las variantes, Daniel Flores Paez, en Radio Centro, la radio de toda la vida, hay jugador caído, llévelo a mira, con el centro de medicina deportiva, y terapia del dolor, avanza, como avanza, la universidad de Indoamérica, creando tu propia historia, en Ushurruna, apoyamos todas las iniciativas, le damos crédito, para lo que necesites, este es el tiempo, tiempo de juego, en Radio Centro, Radio Centro, informa el tiempo de juego, corridos 29, 29 minutos, en la parte complementaria, este es el marcador, uno tiene el rodillo, uno tiene Emelec, el marcador, Guaitán Bosturcas, en el transporte, puerta a puerta, servicio, encomienda, 0998, 97, 81, 50, sindicato de choferes de Isamba, licencias tipo C y D, regular y convalidado, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, en el tecnológico universitario, España, ISTE, señoras y señores, con baterías Kaiser, más calidad, más duración, más rendimiento, viene, la voz internacional, de Rux Belman Jerez, último cuarto de hora, señores, acá en el estadio, Universidad Indoamérica, Bellavista, uno tiene técnico universitario, uno tiene el club, es por Emelec, el partido se reiniciará, con un tiro libre, desde la derecha, doctor Polo, sí señor, de un Emelec, venido de menos, a más, y sabe cómo manejar los tiempos, el señor Hernán Torres, ¿no es cierto? Sabe perfectamente, replegarse, administrar las energías, y en el momento preciso, empieza a atacar, con profundidad, en busca de los tres puntos, va Michael Solís, al lanzamiento, de tiro libre, desde el costado derecho, posición derecha, para Michael Solís, atención, en el tiro libre, de Aurum, estética dental, expertos en implantes dentales, aquí va tomando a distancia, Michael Solís, mientras tanto, las parejas se arman, al interior de las 18 yardas, y ahora el árbitro, tiene que acercarse, la gente de la asistencia, del club, es por el ELEC, tiene que retornar, nuevamente al VAR, y va a revisar, y va a revisar, la acción de Brian Nazareno, puede ser, que el VAR, esté alertando, que amerita cartulina roja, no, que cambie de color, y es una de las acciones, de las cuatro acciones, por los cuales, el VAR puede intervenir, justamente, el chequeo, es porque va con los estoperoles, por delante, a mí me parece que no, porque hay una situación, que se juzgue en estas jugadas, le pisa ciertamente el pie, pero la condición, para que existe una infracción, que amerite cartulina roja, es que vaya por encima del tobillo, justamente la agresión, o el foul, de parte del defensor, a mí me parece que no debería, ser cartulina roja, en esta jugada, va a ver la revisión doctor, va a ver, va a ver detenidamente, que es lo que, puede sancionar, en esta infracción, ya sacó la cartulina amarilla, recordemos, en esta oportunidad, vamos a ver, si no se eleva, la categoría, o el color, de la cartulina, que daño, que falta, le está haciendo Medranda, salió golpeado, evidentemente, pero vamos a ver, roja va, roja, se va lamentablemente, Nazareno, aquí se acerca, a ver, tiene una tarjeta amarilla, en la mano doctor, le va a borrar la amarilla, y le va a mostrar la roja, allá, eso, ahí está, ahí está, se va, y se queda, con 10 técnicos universitarios, en el terreno de juego, están las cosas, dándose de manera contraria, a lo que sucedió, en la primera parte, como dice el pueblo, las desgracias, no vienen solas, no, el gol, producto de una casualidad, del fútbol, y esto, le disminuye aún más, al técnico universitario, le va a permitir, irse con todo, a la Melec, en busca del triunfo, urgentemente, el profesor Vélez, prepara alguna variante, para cubrir, ese sector, que deja Nazareno, por expulsión, atención, la pelota, se ha colocado, sobre la banda derecha, tiro libre, que le beneficia, la representación millonaria, Patricio, Roca Carcelén, está listo, está listo ya, el jugador de la camiseta, número 31, para ingresar a la cancha, Solís viene con la derecha, para impulsar pelota, que va por arriba, cabezazo en el área, cuidado, la pelota se queda picando, aparece Pérez, finalmente, para sacar, el balón que va hacia el costado, zurdo para Diego Armas, aquí está Diego Armas, está saliendo, por la posición izquierda, Diego Armas llega y toca, por abajo pica Maciel, vamos técnico universitario, aquí está manejando Maciel, domina Maciel, Maciel va pizando el área, Maciel, Maciel insiste, Maciel desequilibrado, Maciel finalmente, al portero Ortiz, está sacando la pelota, sensacional desahogo, que llegada, que se bote Maciel, como dice Patricio Mantilla, y el penal llegaba, y eso era, pues eso era, Roosberg justamente, la llegada con armas, para Maciel, ataca técnico, llega Maciel otra vez, aquí remató, y la pelota se va, arriba de la puerta, que defiende Pedro Ortiz, a convertirse en un saque, en beneficio de la representación, millonaria Daniel Flores Páez, vida la mejor, baterías Kais, la campeona de las baterías, ya llegó, el all new Hyundai Creta, el suma se equipado, en su cemento, alto, amplio, cómodo, con entrega inmediata, 10 años de garantía, o 160 mil kilómetros, Hyundai Creta, disponible en todas las agencias, de Andina Motors, que es Hyundai, y en el centro del país, en Ambato, Riobamba y La Tacunga, en óptica, Luque, examen visual, computarizado, retroiluminación, paquimetría, recuerda salud y precisión, en tus ojos, en óptica Luque, en la Sucre Iquito, Sucursal 1, Bolívar y Montalvo, frente a la Iglesia Catedral, Sucursal 2, en la Ceballos, Iquito, óptica Luque, informa cooperativa San Francisco, paga todo, luz, agua, teléfono, municipios, todo en San Francisco, limitada, en todas las agencias, desde tu Sampra Móvil, o tu amigo Sampra, San Francisco, somos familia, somos un equipo, Don Roosevelt, el fútbol se reanuda, hubo dos cambios en el, hubo un cambio más bien en técnico universitario, doctor. Sí señor, a la necesidad de cobertura, por el costado izquierdo, ingresa la Roca Carcelén, Edison Carcelén, con el número 31, en reemplazo, de Diego Armas, el número 8, técnico universitario, tiene que sacar la casta, tiene que sacar la jerarquía, para llevarse los tres puntos, en un partido que todavía está abierto, Roosevelt. Despeje de Romario Caicedo, desde el costado zurdo, pelota en cancha, de técnico universitario, Patas recupera, toca por abajo, el balón que viene para Jiménez, Jiménez pasa, que viene hacia la mitad de la cancha, intervención, del colombiano, para sacar ese balón, Andrés Ricaurte, va retrocediendo para Ortiz, Ortiz la juega, hacia el centro de la cancha, para Leguizamón, Leguizamón, apertura hacia el costado zurdo, ya está Gustavo Cortés, está tocando por abajo, la pelota se quedaba con Ayumi, otra vez para Cortés, va pasando, hacia la mitad del campo de juego, Meli, entrega por abajo, pelota que sale con Herbes, Herbes va retrocediendo, balón que va directamente, para que se venga, el jugador Luis Fernando Leone, entregó para Meli, apertura por el costado de la zurda, balón que se queda para Maycon Solís, Maycon Solís toca para Cortés, otra vez el pase viene para Maycon Solís, levanta la cabeza a Solís, patocando hacia el centro de la cancha, pelota que se queda para el número 5, Herbes, Herbes para Leone, apertura para Solís, por el costado izquierdo, ataca la representación millonaria, aquí está Solís, gatea Solís, insiste Solís, gira en carrusel, en la cobertura surge rápidamente Jiménez, retrocede Jiménez para Pata, Pata está levantando el pase, en la punta derecha se organiza técnico universitario, aquí está manejando Ruiz Díaz, pelota que se le escapa fuera del campo de juego, y se convierte en un saque lateral de base sport, la piel del rodillo, va a disfrutar la pasión futbolera, saque lateral de mira, con centro de medicina deportiva y terapia del dolor. Estudio jurídico Pérez, abogado, respuestas jurídicas, integrales, asesoramiento, instituciones públicas y privadas, contamos con profesionales especializados, estudio jurídico Pérez, abogados, Marieta Ventimilla, frente al mercado central, segundo piso, altos de comercial Pérez, ahora con atención, en Quito, Guayaquil, Periódico y Atacunga, con Speedy Internet, descubre la velocidad y el entretenimiento, disfruta de internet más rápido, y estable 100% fibraótica, junto con el mejor contenido local, nacional e internacional, llama ahora, al 0994 5050, descubre por qué con Speedy, la velocidad y el entretenimiento, están en tus manos, Agro Sierra cultivando, ideas para el agro, abro un estética dental, los expertos en implantología y estética dental, vamos Rodillo, avanza el Rodillo, como avanza, la Universidad de Indomérica, creando tu propia historia, el fútbol para técnico universitario, Luzarraga por el costado, Zurdo toca al centro, intervención, aparta del Rodillo, Bateño, ya estaba manejando la pelota, sobre la mitad del campo de juego, ML, ahora desde el costado de la derecha, viene Romario Caicedo, Romario retrocede, balón que se queda para el número 27 Leone, León toca por abajo para Leixamone, apertura para Cortés por el costado izquierdo, fatizando terreno de embato, allí está Cortés, entregó para Mayton Solís, ataca peligrosamente, se viene el clubes por ML, hace un quiebre Solís, final del terreno, un enganche, Solís está pasando por abajo, la pelota de Cortés, Cortés otra vez, el toque viene por abajo, acción de parte de la representación millonaria, intervención de parte de Marcelo Meli, Meli retrocedió, balón que se queda para Valencia, Cristian Valencia pone el pase por arriba, salta, rechaza inmediatamente, en el costado izquierdo Arboleda, Arboleda pasando la pelota por abajo para Maciel, retrocede con Arboleda, vuelve a pisar esa pelota, retroceso de Arboleda para Luz Arraga, Luz Arraga pasa con Arboleda, Arboleda está haciendo el manejo, aquí está Arboleda con la zurda va pasando, la pelota que va a largo hacia campo, que defiende la representación de Melec, se cruza León, toca por abajo para Ortiz, el portero saca para Leguizamone, Leguizamone llega y toca por abajo, otro ataque de Valencia, entrega hacia la banda derecha para Romario Caicedo, el pase va para Valencia, Valencia toca al centro, pelota que se queda para Herbes, Herbes pisa a campo que defiende técnico universitario, aquí está el 5, toca por la derecha, insistencia de Romario, cuidado que se viene Melec, Maicon Solís ataca por la banda derecha, surge la marcación de Maciel, y la pelota se pierde fuera de la cancha, saque lateral poder, la super camioneta 2024 con la garantía de ambacar. Informa a Radio Centro, quieres comprar, vender, arrendar, llegamos con negocios seguros, asesoría, financiamiento, Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios en la Montalvo, y 12 de noviembre, con Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios, la del abogado, todo es posible, Don Roosevelt. Con los puños está rechazado del portero Chávez, la pelota sobre la zona central, Jiménez interviene, toca por abajo para Torres, en acción está Torres, hace un quiebre, Torres sale con esa pelota, allá está Torres entregando cerquita para que se venga Arboleda, Arboleda pasa por la zurda para Maciel, ataca técnico universitario, el paraguayo va, domina Maciel, batizando el área, Maciel, Maciel con las puntas zurdas, remata, bloquea la saga, León saca, pelota que se queda para Valencia, en la media cancha, toca por la punta derecha, Maicon Solís reacciona inmediatamente, ataque sobre el campo que defiende la equipa de técnico universitario, se frena Solís, retocede Solís, pelota de Ricaurte, entrega por la diestra para Romario Caicedo, tres cuartos de cancha, ataca Romario, se mete con todos, pasa por abajo para Solís, otra vez el toque adelantado para Romario Caicedo, final de la cancha, centro, pelota que va por arriba, el rechazo del Gato Pérez, Ricaurte interviene con las piernas zurdas, saca la defensa, Carceleng la tocaba, el rebote se queda con el clubes por Emelec, la pelota por la derecha, otra vez Solís, entrega el pase para abajo, va cerrándose la saga de la equipa de técnico universitario, el despeje desde el costado izquierdo, Arbolito interviene, va pasando para Jiménez, acción sobre el centro de la cancha, maneja Jiménez, avanza técnico universitario como avanza, Universidad Indoamérica crea tu propia historia, una pelota que va de Torres, Torres entrega por abajo, pasa a carla representación millonaria, aquí está el balón, con la cooperativa Musuruna limitada, falta marca el árbitro central, tiro libre, en beneficio del representativo millonario, Daniel Flores pida la mejor, Baterías Kaisera campeona de las baterías, Universidad Indoamérica, vamos a crear nuestra propia historia, porque para cambiar sus historias, primero, decidimos cambiar la nuestra, matrículas abiertas en grado, más información, www.indoamerica.edu.c, Universidad Indoamérica, crea tu propia historia, Poer, la supercampeoneta 2024, a gasolina y diésel, con la garantía de ambacar, poder, más elegancia, más estilo, igual, fuerte, caigón, 39 minutos, etapa complementaria, uno por una, emparejada la cuenta, pelota para Luis Fernando Leones, ha salido desde el fondo, apriete Mele, todo en cancha, que defiende el técnico universitario, intervención, desde el costado surdo, de parte del jugador, del representativo de Mele, Gustavo Cortés, Cortés ha retrocedido, pelota que se quedaba para John Jairo Sánchez, John Jairo retrocede para Valencia, entrega hacia la zona derecha de la cancha, va trepando Luis Fernando Leones, Leones está tocando para Ricard, Ricard retrocede para Valencia, Valencia llega y pasa, pelota de Leguizamón, Leguizamón cancha, que defiende el técnico universitario, el accionar de Cortés, entregando otra vez, para que se meta Valencia, Valencia levanta la cabeza, aquí está Valencia, pisa la pelota, todo Mele se mete en cancha, del técnico universitario, Ortiz solamente se queda en su propio terreno, Leguizamón, entregó para Cortés por la zurda, Cortés pasó, pelota que va para abajo, ataca peligrosamente, se mete Sánchez, el pase al fondo, y la pelota se pierde, hacia el fondo saque de portería, en beneficio del representativo, del técnico universitario, uno por uno, sufre la hinchada en Bellavista, el Rey B. Sí señoras y señores, tu salud donada y las mejores, vados Aurum Estética Dental, somos expertos en implantes dentales, olvídate, de las molestas prótesis, que solo dañan tus dientes, los implantes son, una solución definitiva y estética, doctor Javier Ochoa, Aurum Estética Dental, en la Manolita Science, entre Aguilera Malta, informa Uniandes, la Universidad Nacional del Ecuador, crece en innovación médica, con la adquisición de simuladores, de alta tecnología, para una enseñanza con excelencia académica, en nuestra Facultad de Ciencias Médicas, Maciel con la pelota, para técnico universitario, hasta acá Maciel, va metiendo el centro pasado, no señor, nadie acude sobre el costado izquierdo, y ahora MLE, a salir con esa pelota, manejando está Michael Solis, recogiendo por el costado derecho de la cancha, va pasando por abajo, el contragolpe de Romario Caicedo, aquí está Romario, va a cruzar la frontera de la cancha, toca por abajo, Ricaurte está organizando el juego, aquí está Ricaurte, levanta la cabeza, toca al centro de la cancha, el número 5, Christian Herbes, Herbes está girando el cuerpo, apertura que va hacia el costado de la zurda, acción MLE, interviene Valencia, va metiendo el pase para arriba, golpe de cabeza, rechaza las sagas, participa Arboleda, la pelota va dividida, va sacando a ventaja, el número 15 de la representación millonaria, Gustavo Cortés está retrocediendo, Christian Valencia pasa por la derecha para Romario, ataca Romario, cuidado peligrosamente, mete el pase para arriba, saca la saga Ambateña, en la participación está Cortés, presiona sobre el costado zurdo, Cortés entrego por abajo, ataca la representación de MLE, aquí ve el remate, y la pelota se pierde fuera de la cancha, entra John Jairo Sánchez, hace el disparo, hay saque de portería para técnico universitario, minuto 41, doctor Polo Guerrero. En MLE se produjeron dos variantes, el ingreso de John Jairo Sánchez por Castelli, y el ingreso de Christian Valencia por Melli, esas son las dos variantes, las dos ofensivas, MLE busca ganar, y ha copado el terreno de técnico universitario, un técnico universitario que siente el bajón de jugar con 10 elementos, ha modificado el módulo, ahora sí, de la defensa, son cinco defensores, con el ingreso de Edison Caracelén, se ha replegado Carlos Alboleda, para que sea contendor por el costado izquierda, y entonces, la defensiva prima por sobre la ofensiva, en el plantel del técnico universitario. Con la derecha va rechazando, el portero del técnico universitario, Walter Chávez, en terreno que defiende el equipo millonario Cortés, hacia atrás el parte Cortés, sale el portero Ortiz, y se queda con la seguridad de la cooperativa, EQUA Futuro. EQUA Futuro Cooperativa de Ahorro y Crédito, créditos aprobados en 24 horas, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física de alto rendimiento, matrículas abiertas, en la Bolívar Entrecastillo y Quito, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física de alto rendimiento, utiliza la app Kuskiwasi, podrás realizar transferencias, pagos de servicios básicos, pagos de tarjetas de crédito, recargas móviles, todo con la app Kuskiwasi, en tu celular, disponible en Google Play y App Store, unidos en la nueva era digital, Magister Juan Andagana, gerente general. Romario Javier Caicedo Báton, todo le comete una falta, hay un jugador de técnico universitario, Rodrigo Ruiz Díaz en el piso, y el árbitro le saca amarilla, doctor. Fue arriba, fue arriba el golpe, no sé si fue un codazo, pero el momento en que los dos van a la disputa del balón, saca el brazo, Romario Caicedo impacta en Ruiz Díaz, el árbitro la amonesta, es el cuarto amonestado del partido, con cartulina amarilla, no sé pues, ahí también que haya revisión de bar, de pronto Roosevelt, algo puede salir, porque estas infracciones, no se ven claramente, en el primer momento, pero después, en la repetición, en la sala del bar, puede advertir. Vamos a ver qué sucede, si toma o no toma, la decisión de revisar el bar, justamente, después de esa acción, en donde Rodrigo Ruiz Díaz, se queda en el piso, el partido no se reanuda todavía, mucho pruna, su cooperativa de ahorro y crédito, White Ambos Tours, el viaje perfecto, puerta a puerta, uno por uno en ambato, Daniel. Informa Radio Centro, jugador caído, llévelo a mira con el centro de felicidad deportiva, y terapia del dolor, la recuperación física, a otro nivel, pida la mejor batería, Kaiser, más tecnología, más economía, más calidad, más duración, más rendimiento, la campeona de las baterías, White Ambos Tours, hacen el transporte puerta a puerta, puntualidad, responsabilidad, utilice nuestro servicio, encomiendas, 0998, 97, 81, 50, la calidad se impone, mire bien el fútbol, mire bien las jugadas, con óptica, intrandina, Don Roosevelt. El balón está en cancha, que defiende Melec, nos vamos hasta el minuto 53, para rematar, esta segunda etapa del partido, acá en el estadio, Universidad de Indioamérica, Bellavista, doctor. Sí señor, dos interrupciones, por revisión de VAR, más las variantes, más las detenciones, por diferentes circunstancias, me parece que es el tiempo justo, de adición, el que decreta, el señor Sánchez, entonces jugaremos, hasta el minuto 53, a ver si tiene fuelle, si tiene aire técnico universitario, en estos últimos minutos. El fútbol hacia cancha, que defiende el representativo, de técnico universitario, Aurum, estética dental, expertos en implantes dentales, como Tire, las mejores llantas, textiles Ramos, atención, calidad y garantía, a otro nivel, Walter Chávez, está con la pelota en su mano, inmediatamente pondrá en circulación, con bases por la piel del rodillo, mira con el centro de medicina deportiva, y terapia del dolor, rechazo de parte de Chávez, pelota hacia cancha, que defiende Melet, ha sacado inmediatamente, Luis Fernando León, falta marca el árbitro central, falta dice el juez, falta que estudie, en la Universidad Regional Autónoma, de los Andes Uniandes, Sindicato de Choperes de Izamba, matrículas abiertas, tiro libre, Aurum, estética dental, tiro para técnico universitario, ahí se puede intentar algo, sobre la puerta de Ortiz, aunque es bastante lejano, aproximadamente 25 metros, de la portería en diagonal, de un Pedro Ortiz, que es un arquero espectacular, él ha sido, uno de los causantes, para que técnico universitario, no esté ganando, si no usted recuerde, esas dos tapadones, antes del gol del MLE, por eso es que MLE, también está igualando, este resultado, este tiro libre, amerita una jugada de laboratorio, digo yo, Roosevelt, Milton Maciel se viene, el 10, aquí está preparado el paraguayo, toma distancia Milton Maciel, arco de oriente del estadio, Universidad de Indomérica, Bellavista, atención, Maciel, perfil de zurda para mover, el árbitro deja absolutamente, todo a punto, tres hombres en la barrera de contención, de la representación millonaria, mientras Ortiz se va hacia el poste, de la mano zurda, todo preparado, señoras y señores, Maciel se aproxima, hacia el remate, Ortiz se lanza al piso, y se queda atrapando, con la solvencia, de la cooperativa, Equaputuro, Autorepuestos Universal, Andina Motors, es Hyundai ahí en el centro del país, Daniel. En Ambato, Riobamba, en Atacung, en Óptica, Intrantina, tenemos las mejores luras, con filtro azul, para protección de computadoras, crédito para instituciones, Óptica, Intrantina, en Ambato, Martínez y Juan Beníngo Vera, en Riobamba, Cate de la Rente, 10 de agosto, Iguegir, Óptica, Intrantina, para mirar las cosas, como son, la escuela de capacitación, del sindicato de choferes, de Isamba, anuncia, matrículas, abiertas, licencias, tipo C, D y E, regular y convalidado, Casi 48 minutos, en la etapa de complemento, Andrés Ricaurte, se respala finalmente, Romario Caicedo, la pelota se va fuera del campo de juego, servicio lateral, de Poer, la super camioneta 2024, con la garantía de ambacar, mira con el centro de medicina deportiva, y terapia del dolor, va a ser por, la piel del rodillo, va a disfrutar la pasión futbolera, Agro Sierra, cultivando ideas para el agro, estudio jurídico, Pérez, abogados, atención, en la zurda va preparándose, para movilizar la pelota, el jugador Carlos Arboleda, Universidad de Indioamérica, crea tu propia historia, en mucho runa, apoyamos todas tus iniciativas, Arboleda, poniendo el pase por arriba, trataba de manejar Luis Díaz, le arrebatan el balón, la carga de parte de la representación millonaria, Herbe Saca, balón que llega por abajo para Ricaurte, apertura para Cortés, por el costado zurdo, ataca peligrosamente Cortés, centro de Cortés, Carcelen va primero, la roca rechaza, en el piso se queda Carcelen, la pelota se va a perder, fuera del campo de juego, otra vez el partido se detiene en Bellavista, doctor. Y otra vez es por técnico universitario, técnico universitario aguanta, yo no he visto, o muy pocas oportunidades he visto, como un equipo se baja tanto con la inferioridad numérica de un elemento, y ese es producto también de las variantes de Russell, es decir, la serie de circunstancias que han sopesado en el segundo tiempo, para que el técnico universitario se desacomode, es primero por las variantes, las variantes desinflan en el funcionamiento del equipo, y obviamente con expulsión termina de desdibujar una actuación, que hasta el minuto 60, 65 había sido muy aplicada, y con el estándar adecuado como para llevarse los tres puntos. 49 minutos en la etapa primera, Walter Chávez va a cobrar el tiro libre para su equipo, va tomando distancia en su propia área, Walter Chávez preparado para sacar, mira el panorama Chávez, Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniantes, Sindicato de Choperes de Izamba, matrículas abiertas, Walter Chávez, tres pelotas que surgen el espacio, uno por uno empatan Emeliex y técnico universitario, Estadio Universidad de Indoamérica, Villavista Cortés, va partiendo por el costado zurdo, ataque para el club es por Emeliex, mira Cortés, se frena Cortés, toca por abajo para Maicon Solís, acciona Maicon Solís, quiere meter el centro Solís, surge empata, rechaza pelota que se queda picando Maciel, aparece por la punta derecha para hacer la carga, domina técnico universitario, allá está Maciel, en la cobertura sale Cortés, está rechazando pelota fuera del campo, saque lateral, ha marcado el árbitro central, otro servicio lateral, depoer la super camioneta 2024, 10 años de garantía total, óptica interandina para mirar las cosas como son Miracle, centro de medicina deportiva y terapia del dolor San Francisco limitada, porque somos un equipo, en la diestra se prepara el saque lateral, está ubicándose patas con el balón, frente al sector de la preferencia, allá está pata para la movilización de pelota, va inmediatamente exponiendo el pase para Maciel, intenta retroceder, va sacando Cortés, Leguizamón desde atrás, surge Cortés otra vez por la zurda, hace un despeje, pelota que va hacia el centro de la cancha, golpe de cabeza de La Roca, en la mitad del campo de juego, Riccardo mete la cabeza, Herbes aparece para hacer el manejo, retrocediendo a Herbes, la pelota de Leguizamón toca por abajo, ataca Herbes, ahora mirando de frente el panorama, va sacando por la derecha para Caicedo, con el taco la juega, pelota que viene para John Jairo Sánchez, combina el número 13, allí está John Jairo Sánchez, John Jairo tocó, pelota que viene para Riccardo, ataca Riccardo, en los tres partos de cancha Riccardo, entregó el pase por abajo Valencia, Valencia toca nuevamente para Herbes, Herbes está habilitando por la derecha para que se meta, el número 14 Caicedo, saca finalmente Arbolito, hace el rechazo, Arboleda, pelota sobre el centro del campo de juego, 51 minutos, uno por uno a Ken Ambato, la pelota de Herbes, Cristian Herbes para retroceder fútbol, en la bomba central de la cancha, en acción está la representación millonaria con Valencia, Cristian Valencia sacó pelota de Riccardo, hace impactar en un rival, reclama una mano, el árbitro dice que sigue la acción, Maciel aparece con todo, se le adelanta la pelota, el control le pertenece a la representación millonaria, otra vez estaba ahí con Solís, está pasando al medio, cuidado, peligroso, viene Melegge el remate, y la pelota se pierde fuera del campo de juego, entra y Melegge es el que manda en el partido doctor. Sí, pero sin tener la suficiente profundidad ni generar el peligro al arco de Walter Chávez, Roosevelt ha tenido obviamente un hombre más desde el minuto 20 de la segunda etapa, pero no le ha servido de mayor cosa como para ser más profundo, para llegar y hacerle daño a la saga del técnico universitario, eso también cuenta, porque este es un Melegge que no tiene el brío, no tiene el acontecimiento adecuado en la delantera, para poder determinar un triunfo categórico sobre el técnico universitario, pero no creo que el empate a estas alturas va siendo lo más justo Roosevelt. Va rechazando Walter Chávez, pelota en zona defensiva de Melegge, intervención de la Yoya Yomi, la Yoya toca por abajo, colocación de pelota para Maicon Solís, domina Maicon Solís, aquí está el accionar de Solís, va pasando para Cortés, ataca peligrosamente por el costado izquierdo, domina Cortés, Cortés para meter el centro, pelota que va por arriba, cuidado, cabezazo en el área, Yoya entregó por abajo, va sacando la defensa del equipo del técnico universitario, la pelota se queda por abajo para Maciel, ahora Maciel, haciendo la personal, ataca Maciel, ataca a toda velocidad, se mete con todo Maciel, Maciel va solo, solo sigue Maciel, Maciel llega hacia el final de la cancha, no, ya se le acaba el terreno, la pelota se pierde fuera, y se convierte en un saque de portería, en beneficio del equipo millonario, Daniel Flores Paez, tira la mejor. Baterías Caista, campeona de las baterías, Miracol, el centro de Benicia Deportiva, Terapia del Dolor, somos especialistas en el tratamiento de lesiones deportivas y traumatológicas, Eida Rodrigo Pachano y el Carrizo, frente al Carpark Infantil de Atocha, realizamos convenios con clubes y con ligas barriales, Autorepuestos Universal tiene, Garoto, ¿qué más puedes pedir? Repuestos originales, premios y descuentos en un solo lugar, en Autorepuestos Universal en la Avenida El Rey, y Kispicacha, en Textil de Ramos Sudist, y va a Textil a otro nivel, de las nacionales importadas. Señoras y señores, la pelota se movía con ML, el árbitro señala el centro de la cancha, termina, 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 termino, el partido acá en el Estadio Universidad de Andamérica, Bellavista, el resultado, uno para ML, uno para el representativo de Técnico Universitario, Daniel Flores Páez, antes doctor Polo Guerrero en Radio Centro. La radio de toda la vida, un empate que suena justo, desde la expectativa de que Técnico Universitario, se quedó con un hombre menos, ahí, ahí cambió, o es parte de esta historia de cambio del Técnico Universitario, porque antes, antes considero yo que las variantes influyen, e incluyen de manera drástica, en el funcionamiento del, del, del plantel universitario, que en el primer tiempo fue totalmente superior, frente a un ML que no tiene una estructura futbolística agresiva, como en otras temporadas, viene reestructurándose este equipo de Hernán Torres, y no es el cuco de, de otras ocasiones, por lo tanto Técnico Universitario fue inmensamente superior en la primera etapa, había llegado en ocho remates, frente a uno del ML, eso habla claramente de la superioridad de este Técnico Universitario, que siente el bajón a raíz de las variantes, principalmente la salida de Medranda, que le quita la solvencia, la solidez que tenía en ese costado el Técnico Universitario, me refiero a la izquierda, y la salida de Yair Castillo, también por, por el costado derecho extremo, este atacante que había sido un verdadero dolor de cabeza para la defensiva de Melec, estas variantes impiden que el Técnico Universitario, siga teniendo ese funcionamiento raudo, veloz, contundente al ataque, y más bien vaya, bajando las revoluciones, y permita que el ML poquito a poquito, insisto, no es un cuco, no tiene una mega estructura futbolística en Melec, pero con esto le alcanzó, para ir acercándose a la portería de Walter Chávez, hasta que, en una jugada circunstancial, llegue el gol de la igualdad, mediante lanzamiento de tiro penalti, después de la mano en la barrera, cobró Rivero, se levanta Arboleda para contener, lastimosamente para él sí, con el brazo salido del cuerpo, en posición antinatural, esto detecta el VAR, no fue el señor Sánchez, no fue Roberto Sánchez, quien detecta la jugada, el lanzamiento penalti, la alerta del VAR, le llama al señor Sánchez, el señor Sánchez mira la pantalla, y decreta el lanzamiento penalti, que lo convierte en gol, Luis Fernando León, hay que decir, de manera categórica, ahí cambió ya completamente el partido, si con las variantes técnico universitario, había sufrido ya un bajón futbolístico, con el penalti, peor todavía uno por uno, y las confusiones se hicieron presentes, después, a jugada seguida, viene la expulsión de este chico, vamos con usted Roosevelt, vamos en borde del campo. Muchas gracias doctor, acá nos acercamos a la dirigencia de técnico universitario, tristes por supuesto, don Robert Gavilanes nos va a acompañar en este momento, después de lo que se acaba de dar, llegamos con la ilusión, parecía que se nos daba, pero al final, nos vamos con este empate, don Robert, buenas noches, bienvenido. Don Rubel, muy buenas noches, sí, nos vamos un poco tristes por el empate, pero contentos en el fondo, de ver que el equipo cogió otra actitud, se vio un orden, y yo creo que esto es para mejorar, esperemos que el profe siga así, y le vaya de lo mejor. Es esperanzador lo que se vio especialmente en la primera parte del encuentro, don Robert. Sí, yo creo que de aquí nos queda la esperanza ya, yo creo que de aquí viene un cambio, como hemos venido diciendo, es un borrón y cuenta nueva, esperemos que los muchachos asimilen ya esto, y lo vayan superando de a poco, y ojalá ya nos vaya revirtiendo los resultados también. Bueno, la verdad que nos sorprendió el profesor, con la presencia de jugadores como Castillo, por ejemplo, como Cazares en la mitad de la cancha, como dándoles la confianza para que estos muchachos respondan, y sean puntos altos en la temporada, don Robert. Robert sí es verdad, a nosotros también nos sorprendió, y felicitarle al profe que ha visto esos cambios que hizo hoy día, fue para bien, nosotros también nos quedamos contentos, no muy tranquilos, pero ya vamos mejorando, y yo creo que esto con trabajo se va a ir superando día a día, que el profe le vaya metiendo más amor, más daínco al equipo, yo creo que va a revertirse esto ya con resultados más que todo, definitivamente, don Robert, mejor el primero que el segundo tiempo en este partido. Sí, sí, mucho mejor el primer tiempo, los muchachos supieron entender bien el trabajo táctico que quería Paul, y los muchachos de lo mejor en el segundo tiempo, yo creo que también por físico, y cuando hubo la expulsión de Brian, lamentablemente el equipo tuvo que replantear, y hacerse más defensivo. Se vibró mucho acá en el palco de los directivos, ¿se vivió a plenitud este partido? Sí, muy intenso, lo bueno es que le vimos al equipo ya reaccionar, ya le vimos un orden, ya le vimos un patrón de juego, entonces eso ya nos queda muy tranquilos, esperemos que Paul siga ya implementando su táctica, su mano, y que ya le vaya de lo mejor a Paul este año. Creo que es importante la confianza que el profesor les está dando a cada uno de los jugadores, porque ya la respuesta de algunos incluso que tenían dificultades ya fue distinta en este partido. Sí, la confianza que les brinda el profe es importante, inclusive a nosotros nos llenó de confianza, ayer que estuvimos en la concentración el profe estaba tranquilo, y nos supo manifestar que él igual iba a hacer cambios, y que eso viene para bien, esperemos que el profe siga así, que siga con la misma mística, y que siga trabajando, que es lo único que nos falta en nuestro equipo de trabajo. Una lástima a lo que se dio con el chico Nazareno, ¿no? Sí, chuta lamentable, el muchacho venía bien, entró muy bien, una jugada desafortunada, y ya tuvo que irse, y por eso el profe tuvo que replantear el partido, pero supo hacer bien, y yo creo que el empate a la final, nos quedamos tranquilos, por lo que nos tuvimos que defender con 10. Sí, por supuesto, es esperanzador, como les habíamos indicado, y el deseo de que definitivamente las cosas mejoren para el representativo de técnico universitario. ¿Qué se viene de aquí en adelante, don Robert? Nada, seguirle apoyando al profe, que él siga trabajando, vemos que él tiene una buena metodología, esperemos que los muchachos le sepan entender, le apoyen, le colaboren a él, y de nuestra parte colaborarle así en todo lo que él requiera, nosotros estamos prestos a ayudarle, en todo lo que él requiera, estamos prestos a darle, esperemos que el profe siga, siga, siga así, y le siga yendo muy bien en los resultados, más que todo. ¿Se ha hablado de alguna contratación, o todavía están esperando el tema? Luzbel, nosotros ahorita no estamos, usted sabe, está cerrado el libro de pasos, no podemos hacer nada, el profe será al final de esta etapa, sabrá decirnos qué es lo que requiere, y nosotros gustosos de darle, lo que él nos pida, lo que él crea conveniente, nosotros le vamos a dar, mi querido Luzbel. ¿Se viene Muchurruna la próxima semana? Sí, un partido muy difícil, Muchurruna es un gran equipo también, pero bueno, estamos en la misma plaza, yo creo que eso va a ser un lindo partido, esperemos que salga de lo mejor, y que los muchachos salgan a dar todo, y ya, poder sumar de a tres. Muy gentil, gracias don Robert. Un gusto siempre a las dos, René Rubén. Muy gentil, muy amable, don Robert Gavilanes, directivo de técnico universitario, aquí en Radio Centro. Voy a intentar conversar con el presidente del rodillo, el equipo de técnico universitario, don Tito Jara, también está por acá, no sé si es que me permita seguridad para poder alcanzar, y para poder obtener algún comentario. ¿Puedo, don Tito? Me dice que no, no puedo, no puedo avanzar, sin embargo, pues, es esperanzador, sí, buenas noches, es esperanzador lo que ha hecho el representativo de técnico universitario, en el partido de esta noche, ante la representación millonaria, especialmente por todo lo sucedido, en la primera fase de este partido de campeonato ecuatoriano. Vamos a desplazarnos por acá, si es que podemos tener algún otro invitado, porque, repito, es imposible prácticamente alcanzar la posición del presidente, el señor Tito Jara, está por acá, pues, está algo tranquilo, por lo menos así podemos notar, está algo tranquilo, y bueno, con la esperanza de que el asunto cambie durante el campeonato ecuatoriano. ¿Cómo está mi amigo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Hincha del Club Espor MLEG. Del Club Espor MLEG, venimos desde Guayaquil apoyando al equipo. ¿Desde qué parte de la ciudad de Guayaquil? Desde el norte, desde el norte de la ciudad de Guayaquil. Desde el norte, entiendo que vibraron, vivieron intensamente el desarrollo del partido. Totalmente, desde el avión, venimos con la delegación, con los jugadores en el mismo avión. ¿Cómo se vive el ambiente con los jugadores, con la gente, con los directivos de MLEG? Una camaradería bastante buena entre todos los jugadores, pero lamentablemente nos llevamos solo un punto a cada visita. Bueno, pero a diferencia de la temporada pasada, MLEG está mucho mejor, ¿no? Bastante, esperemos que con el pasar de los partidos vayamos mejorando. Hay mucha disciplina con el profe Torres. Sí, se ve bastante, y lo digo, hasta en el avión se ve eso bastante. Sí. La cosa es distinta a lo de la temporada pasada. Diferente, sí, bastante diferente. ¿Qué nos dice de técnico universitario el rival que tuvo esta noche el Club Sport MLEG? Fuerte, fuerte, local, un equipo bien parado, viene de menos a más. Muchas gracias, amigo, muy gentil. Un placer, gracias. Muchas gracias, la hinchada del Club Sport MLEG, entiendo que todos quienes están ubicados por acá, lógicamente están esperando ya el retorno hacia la ciudad de La Tacunga para inmediatamente abordar la nave que los transporte hacia la ciudad de Guayaquil. Si me permiten seguir avanzando por acá, por favor, para intentar obtener algún diálogo, alguna personalidad, no sé, de pronto por acá puedo encontrarme con algún directivo, alguien de la dirigencia de MLEG, del representativo de técnico universitario. Hemos podido conversar con el señor Robert Gadilanes y se nos ha indicado que definitivamente las cosas van mejorando, van cambiando y está con la esperanza de una buena participación del equipo rojo y blanco de nuestra provincia. Por acá entienda uno de los asistentes, podemos conversar un momentito, por favor, con quien tengo el gusto, buenas noches. Buenas noches, con Cristian Averos. ¿Cómo está Cristian? Un gusto, bienvenido a través de Radio Centro. ¿Cómo lo vio el partido de esta noche? Muy bien, un equipo, un partido disputado, perdón, de mitad y mitad de, de, de encuentro. Dos tiempos totalmente definidos, ¿no? Entonces uno para cada equipo, como explico. Ajá. MLEG, en la segunda etapa, incluso estuvo cerca de llevarse la victoria. Así es, MLEG en la segunda etapa, falta un poquito promarco que el equipo, la dirección técnica un poquito ajustar más, pero nos vamos tranquilos, contentos de ver el equipo, se hizo el viaje, vengo de la provincia de Bolívar a ver a mi equipo adorado. ¿Sufrieron bastante en la primera etapa, Cristian? Sí, 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 un poquito apretando ahí, pero ya en la segunda nos relajamos un poco. Por supuesto, ¿cómo lo vivió el gol de MLEG, el que lo consigue mediante la ejecución de una pena máxima? Con alegría, con satisfacción, con emoción, como digo, uno es hincha de, de corazón no novelero, y siempre acompaña y trata de acompañar al equipo en donde, a donde vaya. Distinta esta temporada, no a lo que sucedió en el dos mil veintitrés. Muy distinta, es un equipo nuevo, se está acoplando, hay que ajustar líneas, y esto es tiempo, no paso a paso. Por supuesto, confían plenamente en lo que está haciendo en este momento el profesor Torres. Sí, 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 le falta ajustar, como digo, van apenas seis, siete partidos, que en definitiva se, se irá ajustando un poco más a medida que se va desarrollando el campeonato. Sí, por supuesto, el anhelo de MLEG, como uno de los grandes del fútbol ecuatoriano, sin lugar a dudas, es el título en esta temporada. Sí, sí, a eso apuntó el equipo, la dirigencia, que hizo una fuerte inversión, y es por eso que estamos aquí para apoyar al equipo hasta el final. Siempre, entiendo que en todos los estadios, en todas las canchas, ¿no? Aguante MLEG siempre. Muy bien, gracias mi querido Cristian. Buenas noches, pase bien, hasta luego. Igualmente, la opinión de la gente del club es por MLEG, aquí en Radio Centro, la radio de toda la vida, un gusto, un gusto, también estamos saludando por acá, con los amigos, con las ex compañeras también, hace, hace algunas temporadas. Muy bien, voy a retornar con usted, Patricio, con usted, doctor Polo, porque hemos estado acá, repito, es imposible, el señor Jara, un par de directivos también, es imposible acceder al palco, al palco especial, en donde están ubicados ellos, seguridad nos ha dicho que no, nosotros somos muy respetuosos, y estamos nosotros finalizando, este trabajo acá en Planta Baja, Patricio, el mundo mantilla, doctor Polo Guerrero, con ustedes en Radio Centro. La radio de toda la vida, después de un partido, ya con la tranquilidad de la noche, no con la felicidad, porque una cosa es la tranquilidad, las versiones que recoge Roosevelt, dan cuenta, de lo que también nosotros habíamos detectado con Polo, un primer tiempo de técnico universitario, yo siempre, cuando aparentemente, el equipo de casa está en ventaja, uno a cero, tiene que asegurar con el segundo, tiene que hacer un segundo gol, porque ahí se hace fuerte, porque ahí el técnico, puede rotar a su plantel, puede planificar algo, la segunda etapa, ya es, consumir el tiempo, pero con el uno a cero, siempre estuvimos, preocupados, de lo de Emelec, al empezar la segunda etapa, dijo Polo, que va con todo el Emelec, yo también sentí lo mismo, con todo se fue Emelec, porque no aceptaba que va a perder, pero hay circunstancias Polo, que determinan, que más allá, de un bajón de técnico universitario, hay causas, por qué, se derrumba técnico, en la segunda etapa. Y cronológicamente, le podemos ir ratificando, de esa manera, porque, el partido, cambia, el ritmo, y cambia la dirección, inclusive, a raíz de la salida de Medranda, a raíz de la salida de Medranda, técnico universitario, pierde la estructura, pierde el equilibrio, pierde el acoplamiento, que tenía estas mancuernas, que dijimos en el otro tiempo, estas micro sociedades, se pierden, porque el chico, Brian Nazareno, ingresa frío, en primer lugar, y no está a la altura, de la circunstancia, de un partido, tan complicado, frente a un rival, tan difícil. Entonces, esto, pese en el rendimiento, de el equipo, que empieza a decaer, en su accionar, mire usted, Patricio, que inclusive, hasta ese minuto quince, donde se produce la variante, del ingreso de Nazareno, por Medranda, técnico universitario, genera dos oportunidades clarísimas, que son, salvadas espectaculares, de Pedro Ortiz, acuérdese el remate, sobre todo la primera, la primera, la de Carlos Alboneda, pues que, que es arriba difícil, porque le hacía la, exactamente, se hacía la parábola, y entonces, se lancia hacia atrás, haciendo el ángel, y salvando, pero categóricamente, y después, hay otra llegada, de, de Ruiz Díaz, que de la misma manera, contiene adecuadamente, el mano a mano, después de, recuerdo usted, la jugada, que acarrea Diego Armas, impacta el balón, en la defensa, y le queda, para Ruiz Díaz, que avanza, a sacar remate, y extiende su pierna izquierda, a Pedro Ortiz, estos fueron momentos, realmente, muy importantes, para un técnico universitario, que estuvo cerca del segundo, y podía haber, ya matado el resultado, en ese momento, pero después, viene lo que nosotros, estamos reiteradamente, manifestando, el cambio de Nazareno, por Medranda, que disminuye, el equilibrio, que tenía, el técnico universitario, y después, se producen, dos variantes simultáneas, que de la misma manera, quitan, ese equilibrio, que tiene técnico universitario, obviamente, hay razones, para la variante, no estamos nosotros, criticando, al director técnico, porque simplemente, se nos antoja, simplemente, por lo que nosotros vemos, y por lo que acontece, posterior a esos cambios, la variante, de Juan David Jiménez, Patricio, en reemplazo, de José Luis Cazares, que había sido, uno de los elementos, fundamentales, en la contención, del medio campo, y contención, es lo que necesitaba, el técnico, con la ventaja, del un gol por cero, que es cierto, es lo que usted dice, Patricio, uno es ninguno, en el fútbol, y cualquier momento, Emelic, te podía ver, empatado, como lo hizo, y la otra variante, la salida, de Jair Castillo, que fue, de lo mejor, en ataque, del técnico universitario, grata presencia, de Castillo, en este partido, que es reemplazado, por un Maciel, que entró frío, que no entró, con la contundencia, y con la categoría, que había ingresado, en los partidos anteriores, en donde fue realmente, dilucidante, en el resultado, no fue incidente, en esta oportunidad, y más bien, el técnico universitario, flaqueó un poco, en su accionar, entonces, las consecuencias, se vienen justamente, de aquello, pero la circunstancia, precisa, y directa, no acontece, por las variantes, sino más bien, por un lanzamiento, de tiro libre, un lanzamiento, recostado, en diagonal, casi en el vértice, del área grande, lo toma Rivero, impacta el balón, de zurda, y en el rebote, habíamos dicho, que generó más peligro, porque, justamente, después, del segundo remate, alguien de Melec, me parece que es Meli, por poco, incrusta el balón, en la portería, de Walter Chávez, no habíamos alertado, nosotros, ninguna circunstancia, sino más bien, fue el VAR, que llama, al señor Roberto Sánchez, y le dice, hey, aquí hay un acontecimiento, que tienes que revisar, no habíamos alertado, pero nosotros, en simultáneo, de ver el partido, en vivo, y en directo, en Bellavista, también teníamos nuestro monitor, y ahí sí alertamos, justamente, la razón, por la cual, el VAR llamó, al señor Sánchez, para que mire la pantalla, y observe, cómo, Carlos Alboleda, se eleve, para contener, el remate de Rivero, y extienda, de manera, antinatural, su brazo, haciendo un escuadra, prácticamente, su brazo izquierdo, e impacta el balón, en ese costado, y nada que hacer, el reglamento, es el reglamento, Patricio, penal en favor, del Emelec, y, bien ejecutado, por parte de, Luis Fernando León, consigue, el, resultado, a su, a, a nivelar, uno por uno, esto, estamos hablando, del minuto, setenta y uno, es decir, minuto, veinticinco, veintiséis, de la segunda parte, y como decíamos, en el comentario, las desgracias, no vienen solas, porque a continuación, donde esta jugada, viene la expulsión, de Brian Nazareno, nuevamente, revisión del VAR, era una jugada, por el costado izquierdo, en donde, Brian Nazareno, va abajo, no, abajo, bastante fuerte, en contra de Romario Caicedo, en primera instancia, señor Roberto Sánchez, saca la cartulina amarilla, la amonesta Nazareno, pero, después de unos segundos, es alertado por el VAR, quien le dice, ven a sí mismo, a mirar la pantalla, y vas a ver, que existe, méritos, para que el color, de la cartulina, sea diferente, se acerca el señor Sánchez, y efectivamente, mira la pantalla, mira que, el jugador Nazareno, va, realmente a dañar, pisa, el pie, de apoyo, de Romario Caicedo, de manera violenta, y esto ocasiona, que, el color, de la cartulina, efectivamente, se cambie, y sale expulsado a Nazareno, ahí cambió, totalmente el partido, ya para técnico universitario, un técnico universitario, que venía golpeado, por el empate, se golpea, por dos veces, y tiene que reestructurar, todo el equipo, replegarse completamente, hace la variante, ingresa, Edison Carcelén, para reacomodar la figura, sale armas, en ese momento, reacomoda la figura, y pone nuevamente, tres, en el centro de la saga, Luzurraga, Pérez, y Edison Carcelén, repliega, Carlos Arboleda, por izquierda, y Elvis Plata, por derecha, entonces, pone cinco en el fondo, tres en el medio, y uno adelante, para contener, y la actitud del técnico universitario, es esa, enfriarle el partido, a un Emelec, que tampoco hizo méritos, para llevarse los tres puntos, tampoco es que el Emelec, se fue con todo al ataque, botó todas las armas, ciertamente hizo variantes, ofensivas, la mayor parte de ellas, pero no tuvo realmente, una generación de peligro, clara en contra de Chávez, no recuerdo yo, después del gol de la igualdad, tal vez una escaramuza, por ahí con Castelli, y pare de contar, Emelec no es el equipo contundente, de otras ocasiones, por lo tanto, el disminuido técnico universitario, saque el resultado de uno por uno, que pudo haber sido uno por cero, o tal vez más, en favor del plantel universitario, como conclusión, podríamos decir, que la variante, el cambio de director técnico, le da un resultado, le da un nuevo brío, le da un nuevo aire, se ven nuevas caras, se ve una nueva fisonomía, se ve un nuevo planteamiento, que en el primer tiempo, le da resultado, es contundente, el dominio que tiene, el técnico universitario, la superioridad que tiene, el plantel rojo con blanco, sobre el millonario, es totalmente, decidor, totalmente, superior, de tal manera, que no podemos decir, ninguna otra cosa, que acertado, todo lo que plantea, Paul Vélez, después viene la cronología, que hemos relatado, en el segundo tiempo, que impide justamente, que el técnico universitario, se lleve, la victoria, en el estreno, de Paul Vélez, como comandante, y director técnico, del técnico universitario, como estar en la sala, de redacción, estuve pensando, mientras está comentando, Polo Guerrero, yo tengo el titular, la crónica, con este título, auspicioso debut, de Paul Vélez, ese es el titular, de esta jornada, porque todo el mundo, va a comparar, el técnico universitario, antes de Paul Vélez, y luego de que él asume, la dirección técnico, de técnica, del rodillo blanco rojo, auspicioso debut, de Paul Vélez, pero yo siempre, suelo decir, lo que siento, sin favorecer, ni perjudicar a nadie, técnico universitario, tiene muy limitado plantel, Polo dice, se cae técnico universitario, porque, obligadamente, tiene que cambiar, a un jugador, que se lesiona, y el técnico universitario, se queda, sin el brazo de apoyo, que tenía, se debilita, en la banda, y no solamente eso, sino que también, lo que está ocurriendo, en el medio campo, se siente, a un técnico universitario, que se va ponchando, la llanta, se nota, técnico universitario, y a no, dirigirse a la puerta, rival, con la misma seguridad, que lo hizo, durante la primera etapa, atacando por las bandas, el técnico es fuerte, atacando por las bandas, pata, se paseó, en la primera etapa, en su banda, siempre transportó, la pelota, Arbolito, se metió, como extremo, de un técnico universitario, que empujaba, desde los zagueros, un técnico universitario, que le buscó, a un Ponce, que sabe que, me sorprendió, el primer tiempo, se fajó, con los defensas, de Emelec, y tuvieron siempre, serios problemas, cuando pisaba, el área, Ponce, lamentablemente, se cae, una pieza, el engranaje, de técnico universitario, se lastima, y no puede mantener, lo que estaba haciendo, y entonces, allí, se le viene, lo que estoy diciendo, más consistencia, técnico universitario, pierde, por qué razón, un expulsado, un lesionado, mueve, tres piezas, en técnico universitario, y ya no tiene, el mismo rendimiento, el técnico, no es que fue desconocido, sino que ahí, uno palpa lo que tiene, y lo que no tiene, técnico universitario, tiene un plantel, muy limitado, Tiene toda la razón, Patricio, y justamente ahí está, la razón, que de alguna manera, yo buscaba, para justificar, ese bajón del técnico universitario, no tiene jugadores, del mismo nivel, que estaban haciendo, un trabajo estupendo, la primera etapa, y le quiero contar una cosa, solamente entre paréntesis, y sabe quiénes están escuchando, los de la bendita pelota, en este momento, el doctor Lucho Rosales, comandante general, de la bendita pelota, está escuchando, el mono Avalde, está escuchando, comentando lo de nosotros, el Ángel Mer, criticando, 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 seguramente criticando, ya me imagino, el zurdo Salazar, también está, el especialista, en fútbol, bueno, todos, realmente son, buena pelota, y buen criterio, así que, argumento, porque, por supuesto, han sido cancha, la experiencia, son cancha, pues estamos hablando, de figurones, realmente de nuestro fútbol, lambateño, y con los, dispensan, con esa gran sintonía, y volviendo a esto, y en la parte final, Patricio, si queda el sin sabor, si queda el sin sabor, de este triunfo, que lo tenía, ya técnico universitario, que de pronto, faltó administrarlo, que de pronto, faltó, algo, de esa experiencia, de esa, sapiencia, que tiene, Paul Vélez, pero que no contó, con las herramientas, con los elementos, adecuados, para hacerlo, eso podríamos decir, claramente, ya como manifestación, clara del resultado, al son de él mismo, claro, nosotros podemos ser especialistas, jamás, al menos personalmente, yo hablo por Patricio también, jamás nosotros, nos vamos a poner, a la altura, de un director técnico, pues, jamás, nosotros, lo que estamos haciendo, es mirando, y comentándoles, a ustedes, las circunstancias, que sopesan, en un resultado, eso es lo que estamos haciendo, en este momento, y como bien dice Patricio, auspicioso, debut de Paul Vélez, se esperan buenos días, se esperan, se esperan mejores días, el día de mañana, y los posteriores, se espera mejor, pudo el del técnico universitario, y justamente, ahí está la sapiencia, y la experiencia de Paul, sacar, de las limitaciones, lo mejor, para conseguir resultados, eso es lo que se aspira, justamente, y hace, y eso es lo que hacen, los entrenadores, con experiencia, la trayectoria, y la jerarquía, que tiene Paul Vélez, de tal manera, que aspiramos, que este debut de Paul, este debut, al menos, de la primera etapa, de los primeros 60 minutos, hablemos así, claramente, los primeros 60 minutos, de este partido, se repliquen, en las próximas fechas, de tal manera, que técnico universitario, se vaya consolidando, dentro del campeonato, y además de eso, mire usted, un poco en respuesta, a lo que usted dice, del delimitado plantel, que tiene técnico universitario, grata sorpresa, Jair Castillo, no venía jugando, no venía actuando, no había sido, ni siquiera alternante, y ahora es titular, y le devenga, al entrenador, con creces, la oportunidad, que le está brindando, y lo mismo Torres, en Manuel Torres, mire que ha tildado, que jerarquía, en el medio campo, y es un muchacho, que prácticamente, está haciendo, sus primeras armas, se complementó, perfectamente, bien con Casares, por eso es que, le dolió, tanto el cambio, de Jiménez, no por Jiménez, sino que, estos tandens, estas mancuernas, que llamo yo, estas micro sociedades, se van rompiendo, como se rompió, la de Medranda, con Arboleda, a la salida de Medranda, como se rompe, la del medio campo, de la sociedad, este entre Casares, y este chico, y Manuel, entonces, esas, esas circunstancias, pesan en el partido, y en el rendimiento del mismo, y en Melec, con poco, digo yo, con muy poco, se lleva, un empate, que lo relegue, en posiciones, porque va perdiendo, pisada, para los que van arriba, ya está, el Aucas con 16, ya está independiente, con 15, atrás viene la católica, con 14, liga, con 14, y Melec se va rezagando, poquito a poquito, y eso que a liga, por ejemplo, le faltan dos partidos, por jugar, Patricio, así que el campeonato, se vuelve apasionante, en este caso, técnico universitario, ha cedido nuevamente, dos puntos, pero nos deja, un gran sabor de hoja, mañana vamos a ver, que pasa con el tercer equipo, ambateño, y a mucho runa, empató en condición de visitante, técnico, ha hecho lo propio, acá en Bellavista, y vamos a ver, si Macará, logra traerse los tres puntos, de allá, de Ibarra, frente al imbaur, a mi estimado Patricio. Le voy a pedir la tabla, cómo está quedando la tabla, no ve que hay una, una situación que uno tiene, siempre que estar pendiente, los que suman de a tres, se van alejando, si yo hago uno, me han sacado, dos puntos de ventaja, en esta fecha, y entonces, les vamos viendo, cada vez, más lejanos, y esa no es, la intención, sino, hacer un seguimiento, pero bastante cerca, para lograr una victoria, y dar un salto importante, el punto, yo sé que es bueno, yo sé que es bueno, admito de esta onda, pero sabe que me llevo, un sentimiento, de una decepción, me quedó debiendo Maciel, la candidez, con la que él, asume la pelota, en el interior del área, una pierna que sale, y un botín que le golpea, en el suyo, bótese pues, estaba relatando, Rusgo el Manjarrés, y yo digo, le grito al oído, bótate pues, bótate, porque eso le ameritaba, la revisión del VAR, y como hay el contacto, hay el puntazo, que le da, en el pie, de Maciel, bótate pues, bótate, la pelota siga, sigue el curso, el jugador sigue de pie, no reclama nada, y lamenta, que perdió la oportunidad, la candidez de Maciel, lamentablemente, desperdicia, la única ocasión, que podía terminar en gol, la falta de malicia, no la inocencia, de Maciel, en este, le voy a dar la tabla, Patricio, Aucas está primero, ya habiendo jugado, siete partidos, porque hay que decir, cuántos partidos, tiene cada elenco, porque eso influye, dentro del,